Ya le puse ahí, go live, bueno, ya al aire, acá vemos las vistas, de hecho esto se va a quedar grabado, y bueno, como obviamente esto también va a estar grabado, empezaremos ya con la presentación. Bueno, de hecho, obviamente hoy día tenemos un invitado que es todo un conocedor, obviamente, de todo este tema, digamos, del rock peruano, en principio, digamos, darle la bienvenida a un estudioso, básicamente, en la materia totalmente autodidacta, hasta inclusive, podríamos decir, porque de hecho, digamos, pues, esto que entendemos, obviamente, los que nos apasiona, no son días, no son meses, son años de años, conversaciones tras conversaciones con diferentes personas, que estoy seguro que obviamente, pues, nuestro invitado de hoy, de hecho, lo ha tenido, pues, Arturo Vigil, con nosotros, Exotanovit, ¿no? ¿Cómo estamos, Arturo? Hola, Miguel, después de buen tiempo, nos reencontramos online, esperemos pronto a verte, nos reencontramos presencial y haciendo cosas, pues, ¿no? Contento de la invitación, contento, contento de estar otra vez, un poquito conversando sobre rock nacional, rock en general, ¿no? Sí, bueno, de hecho... Contarte un poco las travesías del rock peruano y su búsqueda, ¿no? Sí, bueno, de hecho, obviamente, bueno, para los que no saben, yo estoy en este momento en Argentina, en realidad, yo vine acá, algunos piensan que, de hecho, me ha agarrado aquí la pandemia y me quedé acá, ¿no? En realidad, yo vine con un viaje totalmente de aventura con mi escarabajo, mi volván y mi moto, pero ya estoy acá, así que, obviamente, de hecho, digamos, son dos horas más adelante, son las seis acá y allá son las cuatro. Bueno, entonces, Arturo, empezaremos, obviamente, con un poco, digamos, ¿no? Primero, digamos, ¿no? El caso tuyo, es decir, tú, a partir de qué momento, de pronto, porque, obviamente, tú no viviste la época del 60, ¿no? Ah, no, porque te había nacido, pero tú... Ya, por eso digo, por eso... Claro, alguna vez fui adolescente, claro, alguna vez fui jovencito. ¿Cómo, cómo, cómo, justamente, te enganchó, digamos, ese, o te despertó, justamente, pues, en esa curiosidad por, por el tema, digamos, pues, ¿no?, del rock peruano, ¿no? Mira. ¿Cómo, cómo en sí empezó a despertar? No sé, cuéntanos un poco de eso. Mira, la cuestión es, tal, tenía 12, 13 años, ya, pues, empezaban los primeros cassettes, en los cassettes, en buscar de música, ¿no? Me llegaba, ponte un cassette de Led Zeppelin, otro de los Beatles, en el colegio, ¿no? Intercambiábamos, me grababa de la radio, un amigo me prestaba, ¿no? 12, 13, 14 años, y plan de, más o menos, 14 años, año 86, descubro el punk, el rock subterráneo. O sea, Leucemia, Narcosis, Guerra Urbana, todo el rock subterráneo desde ese momento. Y a la par, yo hacía mi búsqueda por radio, ¿no?, buscando ver qué, qué bueno hay en la radio, ¿no? Hacía mi, mi búsqueda, pues, no había internet en esa época, estábamos en la búsqueda, tanto ir a Colmena, o ir, este, a, buscando, este, emisora, no escuchar música, y, este, grabarte en tu cassettes, ¿no? Y, por ahí descubro una, una radio, de, para mí, fundamental, para mí, y del Diyoke, y del señor Lucho Aguilar, que siempre lo nombro, él fue mi, la luz, que vio, que vi, cuando, aparte de los temas consabidos de la nueva ola, Palito Ortega, Pepe Miranda, Jimmy Santi, qué sé yo, todo, tanto la nueva ola peruana, argentina, chilena, en general mexicana, este, los, etcétera. Por ahí te ponía un tema, como me sorprendía, ponía un tema a los Doldo, parece más o menos, por ahí, me, me raya cuando ponen los Psycho, Demolición, me raya un poco más cuando ponen los Yorker, un poco más fuerte, ya, pues, me ponía, ponía por ahí un disquito de Pepe Smelter, We All To There, Traffic Sound, por ahí, algo de tener a Fabian, pues, dije, ah, carajo, si ahora estoy escuchando punk, en ese momento, eh, Narcosis, Leucemia, de Urbana, de los crónicos, el Mediterráneo en ese momento, o sea, quiero decir también que en los sesentas, también hubo rock, y ahí vino mi, mi conexión, la radio fue de los rock, en los sesenta y setenta, y ahí, pues, nace también mi, mi interés por ir a buscar discos, cuarenta y cinco, sin long plays, muchos encontré, la búsqueda, a veces veía long plays, long york, ah, me lo compraba, pero esto también cuando los york, cuando te digo, esos long plays, o sea, la gente ni siquiera los estimaba, porque lo vendían, hacía, lleva, compadre, llévate todo, dame tanto y llévatelo, no, que sepa, no costaba lo que ahora, ahora se, ahora tienen el valor, ¿no? Te pregunto en esta parte, te pregunto en esta parte, eh, por ejemplo, ¿cuál fue, que recuerdes, de repente, cuál fue el primer disco de rock peruano que, que te compraste? Porque, de hecho, tú viviste la época de Colmena, Colmena, que, para los que no conocen, era, digamos, era, era, esta, obviamente, la avenida Colmena, que estaba plagada en ese entonces de ambulantes, que, obviamente, pues, no, en este caso vendían, digamos, desde long plays, cassettes, y, y, obviamente, todo, pues, ¿no? Se vendían desde, desde música cubana, huaracha, tropical, cumbia, salsa, rock, también estaba la gente que vendía música punk, que era la, la nave de los prófugos, estaba, estaba la gente también del, del metal, había una gente de dark también que vendía cosas, era una escuela, era una escuela desde rock, pero tú ibas los fines de semana a, 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 a buscar discos, a comprar, este, revistas, fanzines, y, bueno, te daban también tus afiches de conciertos, eh, que, ya, ya sabías que conciertos iba, iba, iba a cabo unos quince días, y, bueno, ya tenías todo esto, y ibas a buscar discos, empolvarte, y a ensuciarte las manos, de verdad, por tanto, los pleno. Claro, sí, y en ese, en ese contexto, es decir, entonces, que tú viviste exactamente, digamos, que básicamente, digamos, estamos hablando del ochenta, que de hecho. El ochenta y seis, el ochenta y seis, el ochenta y seis, el ochenta y seis, para adelante. Ajá, que ya estamos refiriéndonos exactamente a un contexto actual en el que estabas con el rock, el pan rock, ¿no? Claro, 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 exacto, eh, pero en vez tú de haber convivido exactamente con eso, tú retrocediste en el tiempo, o sea, retrocediste en el tiempo. Claro, pero no, es que yo hice, yo hice, yo hice un paralelo, ¿no? O sea, decía, ¿no? Si ahora estamos escuchando rock, bandas peruanas de los ochentas, bandas nuevas de ese momento, eh, no comerciales, no, los que no salían en la red, los que te dije al rock y dije, ah, carajos, entonces si ahora hay bandas, como hay bandas ahora, entonces hace diez, quince, veinte años, también hubo otras bandas. Y es donde empiezo a conocer los Yoran, los Chase, el Traffic Sound, eh, a Tela Fave, y miles de bandas, y los Belkin, Silverstone, qué sé yo, cuarenta y cinco de bandas, así? Eh, bastante, este, no, no, cosas que ni me acuerdo, los Yador también, y empiezo con los ceintas, ¿no? Para los coleccionistas, obviamente, de hoy, ¿no? Y, y, y estamos hablando porque yo, por ejemplo, empecé a coleccionar recién, digamos, ¿no? A partir del año dos mil diez. Dos mil diez, digamos, ya tenía algunos discos, de hecho, ¿no? Pero, digamos, no, algunos coleccionistas como yo, que básicamente no llegaron a la época de Colmena, por ejemplo. ¿Es cierto todo este tema que obviamente yo también he hecho digamos, ¿no? Investigaciones sobre el tema y las anécdotas sobre estos discos que, por ejemplo, tú encontrabas, se encontraban sin ningún valor en ese momento. Tirados en un costal, tirados ahí casi como diciendo, compadre, llévate esta huevada que no me interesas, llévatelo. Ahí encontré discos los tres fixados. Así cuando no costaban, compadre, costaba un mango, un sol. Un sol te digo. Un mango. Y yo comencé a ver, no sé, ah, carajo, compraba, compraba y llevaba. Así encontraba también discos los George sin funda. Otros discos un poquito rayaditos, los iba comprando, se iba comprando, limpiando, colisionando, guarrando y siempre, ¿no? Y es el momento que... Mira, compadre, todo esto, esta esta, esta universidad del rock, como fue la colmena, que todos, que fue en este inicio de conocer música, conocer músicos, conocer contactos, gente vinculada al rock subterráneo, a la movida underground, y conocer más música, la colmena. Pero esto muere, más o menos, en el año 95, para arriba. Cuando el alcalde, Andrade, Andrade, Andrade Carmona, dispone que ya, que todos los comerciantes de libros, revistas, porque también, en toda la colmena se vendía libros, revistas, era otro, otro point, ¿no? Estos disqueros se van a Quilca, ahí termina una época, quizás la mejor, de Colmena, porque era una libertad total, yo me acuerdo haberme escapado, ya después del colegio, ¿no? Ya con el pelo largo, ya, este, ir a buscarme, este, a buscar un disco por ahí en la mañana, y me ponía a tomar ahí con unos metaleros, un patas que vendían mis hijos, ahí, en plan, plan de once, dos, 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 dos el mediodía, y en esa época no se tomaba chelas, se tomaba, este, romá, eh, claro, no, había, este, una caña, sin fuegos, ajá, empezamos ahí también nuestra, nuestra escuela alcohólica, también, claro, el rock venía con todo, pues, ¿no? El rock venía con todo, y bueno, era una experiencia bacán también, porque se compartía, eh, empezás a tomar también con otra gente un poco mejor que tú, ¿no? Claro, de hecho, de hecho, de hecho, de hecho muchos, eh, muchos vendedores, inclusive, como por ejemplo, ah, Walter, ¿no? Ajá. Que obviamente, pues, no, eh, él terminó vendiendo, o sigue vendiendo, digamos, pues, en Kilka ahora, pues, ¿no? Yo me acuerdo, el loco, Alipio también, no sé, no, 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 no llegué a conocerlo, pero sí he escuchado, obviamente, pues, ¿no? Como también de Felipe, y otros personajes, obviamente, pues, ¿no? Que alimentaron todo este tema, que justamente, pues, ¿no? Jóvenes como tú en ese momento, de hecho, pues, ¿no? Empezaron a ir a la casa de eso, pero existió de pronto algún tipo de grupo, en esa época, cuando tú empezaste a buscar estos discos, algún tipo de grupo de personas que justamente tenían esa misma afición por el tema del rock peruano de aquellos años en ese contexto? Mira, era, 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 era muy poco, o sea, lo que tenía, lo que tenía cierto más afín con el rock peruano de los cintas era la gente mucho mayor, en esa época sería base 4, base 5 quizás, ¿no? Que era más afín, pero la gente más grande de mi generación, no, no, yo en esa época, en el año 86, yo tenía 14 años, no había mucha conexión con la gente joven, pero sí con la gente, tenía más conexión con la gente mayor, ¿no? Claro, porque obviamente vivía en la época. Obviamente vivía en estos grupos, ¿no? Y bueno, y sí, sí había una conexión con la gente, la gente mayor, no con la gente joven, más o menos de mi generación, ¿no? Que la veía así como, como más, más, más hippie, ¿no? Una más hippie, más este, más pro, pero la gente, la gente mayor obviamente porque había vivido la época. Obvio, claro, por eso me gustaba conversar con ellos, por eso es la onda, ¿no? Y en ese, en ese tiempo, digamos, ¿no? Tú empezaste a conocer también a diferentes músicos de la época. Conocí, casi, más o menos. Todavía, todavía, perdón, antes de que, antes de que expliques eso, todavía ubiquémonos, ¿no? En la parte en donde tú todavía eres un aficionado, porque de hecho, tú después lanzaste, digamos, pues, ¿no? Con, con otros, otros, ¿no? Todo este tema, digamos, pues, ¿no? Que, que se profesionalizó, exactamente en un libro que es Sotanovit. Bien feliz, claro, con Sotanovit, bien feliz. Claro, todavía no nos ubiquemos en ese contexto. No, no, todavía no llegamos a ese punto, claro. Pero te digo, compartía, compartimos interés también con otros amigos de acá de Lince, y este, te estoy hablando ya, los años 90, es, es como ya, más conocimientos, mucho más, más, este, más contactos, más, más, conocemos más gente, pero es a partir del año 2000, ¿no? Sotanovit, 2000 para arriba, ¿no? Eh, 99, más o menos, 99, pero ya cultivamos la afición del amor a la música peruana en los 60, de los 80, 90, ¿no? Bueno, pero entonces, cuando eras un, digamos, ¿no? Un aficionado que buscaba discos, empezaste a conocer a artistas de la época, cantantes, ¿no? Obviamente de esa, de esa época. Lo conocí ya, fines 90, fines 90 para arriba ya, porque era mi contacto del centro de Lima, por ejemplo, oye, este pato fue una banda, ah, ya, y ponía mi, mi ratita, el nombre del músico, iba haciendo una especie de agenda, ¿no? Muchas veces, todavía pasó el teléfono y ese no contestaba, o el número ya no había cambiado, así empezaba, ¿no? Y hacer una agenda de, de todos los contactos que uno hacía. Claro, pero en 2000, ah, en 2000 llega como el boom, ¿no? Donde ya empieza, ya a, a, a lo mismo que, que cuando sale Sota Novit, ya el 99, 2000, empezamos ya el seguimiento, empezamos ya a, a queremos, a capturar ya los, a los, a la gente, ¿no? Para poder entrevistar, ¿no? Ajá. Y, pero pregunta, en esa parte, cuando empezaste a conocer a algunos artistas, ¿tienes algunos nombres que se te, que se te vengan a la, a la mente en ese momento, o alguna anécdota en todo caso, como circunstancia de cómo lo conociste, no sé, de repente por ahí que probablemente los conociste, no sé, en una, en una, en una chupeta, ponte, ¿no? De repente, qué sé yo. Mira, en esa época, era un poco, yo digo, más que todo, en el año, lo recuerdo, mira, ese en el, en el haber, ¿no? Haber conocido ese esquina, a Walter Padel o yo, después conocí un muchacho, este, pero no me acuerdo, otro guitarrista, una banda de los años setentas también, más que todo fue en el haber, ¿no? Que el amigo, este, en el enero, Jorge Acosta, nos hizo con, fue el contacto, ¿no? Con Walter, Walter y lo conocí a Wattis, Walter Padel o York, se cortó mi pata, él ha venido muchas veces a mi casa, años, años, latiendo con él, ¿no? Y ahí me conocí, pues a Dijoke, también a Lucho Aguilar, conocí a la gente de Los Belkis, ahí también conocimos, ahí, ahí nomás, un poquito más allá también conocimos al, al tío Carpio de los, al chino Carpio de los Saicos, al chino Carpio lo vimos, tres veces, más no lo, más no lo podemos ver, pero el tío era siempre perfil bajo, muy, muy, muy correcto, señor, y mi perfil bajo, ¿no? Bueno, ¿por qué, por qué, por qué justamente te hago esta, esta pregunta? porque de hecho, obviamente, así como tú empezaste a conocer, digamos, pues no, y esto obviamente conlleva a cualquier coleccionista muchas veces por querer conocer, digamos, al autor de esa obra musical que de pronto uno admira, ¿no? Te hago esta pregunta básicamente porque, de hecho, digamos que en un contexto pasado, estas figuras, estos músicos, fueron reconocidos de alguna manera, ¿no? Claro, podría porque no sabemos exactamente, digamos, pues no en qué magnitud habrán sido famosos, pero de hecho salían en revistas, en periódicos, por ahí que de repente tenían en algunos casos, como por ejemplo el tema de, creo que los psychos también tuvieron, digamos, pues no un programa, ¿no? O un espacio, ¿no? En televisión, pero ¿qué pasó exactamente entonces, ¿no? Para que de alguna manera se olvide, o sea, estos músicos, que como tú mencionas, por ejemplo, ¿no? El chino Carpio, que de pronto, pues no era un perfil bajo, o sea, ¿qué pasó para que obviamente estos músicos, no, digamos, no sigan produciendo, ¿no? Claro, claro. Lo que pasa es que simplemente, la efervescencia de la música rock, de la música, del momento de los psychos, fue que ellos jamás vieron en la música, como una forma de vida, como una filosofía, y como un trabajo. Lo vieron simplemente como un momento de, juvenil, de locura, de crear, pero más allá de la música, no, no, no había mayor proyección, ¿no? Es por eso que después de, de, de terminar este, de los psychos, el chino Carpio termina de estudiar, este, ingeniería en la uni, se, se, se dedica decididamente a dejar la música, allá, a asumir su vida formal, se casa, qué sé yo, y hacer su vida de ingeniero, que es, ¿no? Igual, a los pocos años, tres años, Erwin también, junta a los psychos, en el año 79, y después, por la misma, también se va, se va al Brasil, antes había Estados Unidos, igual, y, y se va del Perú. Claro. Pancho, también el mismo, también, ¿no? Se dedicó a trabajar, también, y, y Carpio, y perdón, y el chino, y el, perdón, y el, y Papi Castrion, también se va en los años, en los 70, comienzo 80, se va a Estados Unidos, y nunca vuelve más al Perú, a trabajar, ¿no? Es que lo que pasa es que nunca vieron en la, en la música, una proyección, y muchos son músicos, te digo, pocos son los que, que le, que vieron en la música, una forma de vida, una forma de trabajo, una forma de proyección, quizás lo que, los que quedaron acá, fueron los, los más, los más kamikazes, muchos se reinventaron, otros se fueron a la cumbia, se fueron a música tropical, se fueron a las orquestas, las orquestas, otros sí siguieron al rock, los, los más, los muy pocos siguieron al rock, y otra gente se, igual, se fue parte de su vida, se arruinó ese capítulo, y se fue, ¿no? Pues te digo, que ya no, no, no se formó, no tuvieron esa filosofía de vida, de lo que sí, lo que sí se puede ver en otros contextos, en otras realidades, como Argentina, ¿no? Claro, y justamente eso es lo que te iba a mencionar, ¿no? Es decir, ¿crees que de repente esto debe ser por un tema de idiosincrasia propia del peruano, en un contexto en el que, obviamente, de pronto, el ser abogado, doctor, digamos, contador, era lo que en ese contexto, digamos, pues, ¿no? Hacía de repente a esos padres de esa época sentir orgullosos de sus hijos, frente a un contexto de repente argentino, argentino, que básicamente, digamos, ¿no? Siempre ha sido un poco más libre, ¿no? Libre por la parte creativa, libre por ese, digamos, ¿no? Ese sentido, y, y bueno, obviamente, pues, ¿no? esto dio fruto, sobre todo en los años 80, ya con la invasión del rock argentino, ¿no? Claro, mire, ajá. Pero en este caso, en este caso, la pregunta es, ¿tú crees que puede tratarse exactamente de una idiosincrasia? ¿O tendríamos que buscarle, digamos, un culpable, como por ejemplo, muchos dicen, el gobierno militar? No, 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 el gobierno militar no, no. Lo que yo sí veo, algo muy específico. Ponte, vamos al caso argentino, Espineta, Lito Nevia, Charly García, sus padres, eran músicos, eran cantantes, el padre de Lito Nevia era cantante de tangos, el papá de Luis Alberto Espineta, era cantante, aparte de tangos, era cantante de boleros, y la madre de Charly, de Charly García, tenía programas en radio, y aparte, le gustaba también tocar el piano. O sea, había una onda cultural, muy, 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 muy fuerte, y muy, en el seno de su familia, de su, de sus, de, de su seno familiar, digamos, de su entorno familiar, es lo que, ilumbraron para que ellos puedan surgir, y, y creo que fue, el motivo de apoyo de, de sus padres, o cercanas, o de su familia, a esos músicos, ¿no? A esos, a ese talento que estaba ahí, ¿no? Mucha diferencia en otros que, muchos de los músicos que ponte, que otros bandas eran, migrantes provincianos, que vi en la capital poder surgir, trabajar, ser profesional, otros contextos de sociales, idiosincrasias, ¿no? más que surgir, más, más del surgir, de, de ser dinero, proyectarse, que el de ser artista, ¿no? Hay muchas cosas que no, que se, que se desprenden de ahí, ¿no? Que no hacen la diferencia, ¿no? Y en el, y en el, y como dijo una vez, claro, y como dijo una vez, este, el, Luis Orte Espineta, en un especial MTV, felizmente, somos un país que crea, y eso, y eso, eso cambia, marca la diferencia, ¿no? A partir de los 70 para arriba, ¿no? Claro, es, es, es justamente también, así como de hecho tú has tenido el contacto con diferentes músicos de la época, recuerdo haberle preguntado también, digamos, pues, ¿no? Esto a, al, al, a un músico, exactamente también, ¿no? Y, obviamente, pues, no, la respuesta fue justamente que no veían, ¿no? El tema de la música como una profesión, como algo que de pronto, pues, no, de lo que fueran justamente a vivir. Y fíjate que, digamos, ¿no? Este músico era un músico de los 60, en realidad, ¿no? Ahora, pasemos obviamente a la parte de los 70. Los 70, a diferencia de los 60, ¿no? Ya tiene una música un poco más producida. Dicho sea esto de paso, yo llego inclusive, ¿no? A, digamos, al tema de los discos, porque sencillamente escuché por primera vez Traffic Sound. Y de pronto, ¿no? Obviamente, empecé a buscar, ¿no? Y, y me di cuenta que esa banda era una banda peruana. Y yo decía, esto pasaba en Perú, y en qué momento, obviamente, no se empezó a escuchar, ¿no? Y por qué mi generación no la conoció, ¿no? Entonces, obviamente, era una música elaborada que no tenía nada que envidiar, obviamente, a bandas de, de Europa o de Estados Unidos, ¿no? Claro. Claro, obviamente, en ese contexto, si nosotros pasamos ya a los años 70, ¿no? Año en donde ya, digamos, pues, no la psicoelia está en pura efervescencia, y de hecho, obviamente, pues, ¿no? Digamos, al menos en esta parte de Latinoamérica, pero en este caso, digamos, los músicos de aquella época, ¿veían, crees que veían, de pronto, pues, no esto justamente ya como una profesión? Porque en los 60 lo puedo entender, andar, pero en los 70 ya es un poco más, de pronto, elaborado, ¿no? En el caso de la música, experimental sobre todo, pues, ¿no? Claro. Yo pienso que pocos fueron las, la visión de los músicos que tuvieron, eh, seguir en esto, ¿no? Quizás, quizás los hermanos Cornés por la tuvieron más clara en ese momento, porque tuvieron toda una saga de, de bandas, que continuaron hasta los años 80, y un poquito más por ahí, y siguen en la música, ¿no? Con salas de grabación, ¿no? Los tráficos aún no tenían la ilusión de, de, de que Mezcalina pueda insertarse, ¿no? En, en un, en un char americano de ese momento, ¿no? Pero tenía bandas grandes, pero Estados Unidos, o Inglaterra ahí, peleándose, que era un poco jodido entrar a ese, ese mercado, ¿no? Pero sí, fueron lo mejor que tuvieron, ¿no? ¿Tú crees que a diferencia de México, que de hecho por la cercanía justamente geográfica que tuvo con Estados Unidos, porque existen un montón de bandas garaje en México alucinantes, un montón, y también de los 60 y los 70, pero tú crees que por la cercanía, digamos, por la demografía probablemente, digamos, si Perú hubiese estado en esa posición, digamos, Telegraph Avenue, este, la agonía, Traffic Sound, Pax, etcétera, ¿hubiesen sido de repente unas bandas que, en ese contexto, digamos, todo el mundo hubiese puesto ojos en eso? Relativo, pero sí, quizás, hubieran tenido, como decir, los ingredientes para, para hacer la, la lucha, yo creo que sí, en ese momento sí, pero, revisando un poco la historia, yo creo que sí, 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 se pudo tener este momento, pero, lamentablemente, pero si tú analizas, la historia del rock, mexicano, con la onda del rock peruano, es muy, es parecido, aparte que nuestras idiosincrasias son muy parecidas, la mexicana con el peruano, ¿no? Analizan muchas cosas que son bien parecidas, ¿ah? También, hay en los 70, hay una, en México hay una represión también, contra todo lo, lo juvenil en ese sentido, ahí sí, hubo matanzas, ¿ah? Con la matanza de, de, el grupo, este, universitarios, ¿no? y, también la, Díaz Ordaz, dictador, claro, era un dictador, normalizó su, su dictadura en esa, en esa época, ¿no? Y sí, pero sí, muchas cosas estaban sucediendo, digamos, ¿no? Alrededor también en esos años, pues, ¿no? Con respecto, digamos, pues, ¿no? Lo que pasa es que, de pronto, pues, no todo este tema que vemos, digamos, de comunismo y capitalismo, en ese tiempo, obviamente, las juventudes, digamos, enaltecían el tema, digamos, pues, ¿no? Del comunismo, ¿no? O la figura, inclusive, básicamente, del Che Guevara y todo ello, pues, ¿no? Lo sentían, básicamente, inclusive, digamos, ¿no? Muchos hasta periodistas, ¿no? Digamos, inclusive, en Perú, como que era justamente el sentido juvenil de ese momento, ¿no? Al menos en lo que he podido, de repente, investigar en esa parte. Pero volviendo, digamos, ¿no? Al tema de la música, ¿no? Y justamente, como habías mencionado, también los hermanos Cornejo, que de hecho, obviamente, siguen, ¿no? Justamente haciendo, haciendo, haciendo arte, ¿no? Porque propiamente dicho es eso, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, en el caso de la agonía, ¿pudiste, digamos, la oportunidad de entrevistar, conversar, en algún momento con los hermanos Cornejos? Con los hermanos Cornejos, no precisamente, este, con ellos no, con ellos no. Lo que, sí, alguna vez, conversé con Carl, con Carlito Guerrero, un par de veces. Pero no, no para una entrevista formal, ¿no? Conversando así, una, algo, una vez le encontré a Miraflor y conversamos, pero más allá, es por ejemplo, ¿Nunca, nunca, nunca entrevistaste a Saúl, ni a Manuel? No, no, eso fue, lo entrevistó Diego, Diego, Diego con Hugo, lo entrevistaron. Ajá. Diego y Hugo, claro. Excelente los, los, la agonía, ¿no? Buen grupo. Claro, claro. Pero, la cuestión, a lo que voy, ¿no? Cito a los hermanos Cornejos, como una especie, si han seguido, los 70 fueron, una seguidía de grupos que tuvieron ellos, ¿no? Quizás los pocos músicos peruanos que siguieron, los 70, ¿no? Claro. Ya a los 80, como te digo, va cambiando esa cuestión, ¿no? Y ojo que, yo tampoco, te digo, los años 80 llegan, con las bandas cantando, algunas gente cantando inglés todavía, ¿no? Pero, los años 80 para mí, el rock comercial peruano para mí, particularmente, no, no es de mi agrado. Por eso que, por eso que surgió y resurgió, y fue una explosión el ruso terráneo, con eso sí, yo sí me siento más afín, porque fue parte de mi generación, ¿no? Obviamente también hay... Y si me quedo, pero no me quedo en los 60 y 70, ¿no? El rock 80 peruano comercial, no es de mi agrado, no es de mi agrado. Justamente era a lo que iba, porque, claro, en los 80 hay dos escenarios, ¿no? Tienes el pop, y tienes obviamente el rock subterráneo, que obviamente, pues, hoy en día también se ha revalorado, pues, ¿no? Claro. De hecho, también... Porque simplemente hay gente que se proyectó, y bueno, vivió, y trabajó, y sigue viendo por la música, como nuestro amigo Daniel, ¿no? Claro. Que sigue adelante, ¿no? Y produciendo. Me gusta lo de Daniel, es porque produce, 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 no se queda un año, si no está haciendo un libro, está haciendo un disco, si no está haciendo un disco, está produciendo. Eso me gusta en los músicos nacionales. Lamentablemente, si nosotros estamos en este ostracismo, de todo el rol nacional, en general, sin decir, es que la gente se deja, no produce. Por ejemplo, eso yo le decía el otro día, conversamos con Pico, ¿por qué Pico has dejado de grabar hasta los años 80? Y Pico me entendió que no quería venderse, que no había las posibilidades, pero bueno, ya es tiempo de producir algo nuevo, sacar cosas nuevas, ¿no? Porque vamos a estar como los embajadores criollos, ¿no? Cantando canciones del siglo pasado. Claro. Claro, es un tema. Bueno, igual para leerte algunos comentarios, Arturo, ¿no? Ahí, Stanley, ¿no? Stanley Jorge, que ahí ha puesto que ya no está para nadie, y que ahora solamente se queda escuchándonos y viendo, esa transmisión. Así que un saludo igual para Jorge, Stanley, Mario, Eduardo, Videla Sotomayor, Bravo, esto es cultura, muchas gracias. Así que, obviamente, ojalá que podamos seguir haciendo esto, ¿no? y teniendo, obviamente, invitados como Arturo, que, de hecho, obviamente, es toda una enciclopedia, y ahorita entramos a la parte del Sotanovi, también para que nos diga un poco sobre eso. Valker Luis, ¿no? También, psicodélico como los destellos. Sí, bueno, obviamente, se mezcla un poco el tema de la cumbia psicodélica, también, ¿no? Podemos empezar a conversar un poco de eso. Sí, me encantan los destellos. Los destellos, mira, tengo una cosa bien, 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 bien acá. Los destellos fueron los que tuvieron la clave del éxito, y, y, y sabía a dónde apuntaba. Ajá. Sí, en los sesentas fueron los hay, con los yo, los traffic sound, y los setentas, los setenta fueron de los destellos. Porque, en el, en el, en la música nacional, llamaba el rock, en la música nacional, porque te, claro, te, te jalaba cosas de, de la costa, la sierra, la selva, la locura propia, creativa, de Enrique Elgado, y tenías al lado a nuestro amigo Fernando Quirós, que era ex Anis, una banda del INSE, que hacía la segunda, y le metía la onda rock, le metía, su locura propia, y le metía sus efectos también, ¿no? Y hacía de la, de la música, de los, de los destellos, algo particular, único, que era el sello sintético, de la, de la música peruana, los sello se ten. De tu barrio, de tu barrio Lince, que justamente, alguna vez, si Lince, si Lince no puede existir música, ajá. A eso iba, porque justamente, alguna vez cuando estuve, digamos, pues, no, en tu casa, ¿no? Digamos, en ese ambiente, en donde de pronto, pues, no, las ideas y la conversación surgen en base, digamos, no, a dos cervezas, de repente, ¿no? Que sean cuatro, que siempre no, siempre que haya más, no hay problema, ¿no? Nadie se molesta acá, por si acaso. Tal cual, pero la verdad es que, obviamente, te había comentado esto, ¿no? De hecho, Lince es un barrio, con mucha historia musical, varios grupos, ¿no? Obviamente, empezaron a salir también del Lince, ¿no? Bueno, el ejemplo clarísimo estaba en el tema de los saicos, ¿no? Los York también ensayaban el Lince, por si acaso, los York también en una época ensayaban el Lince, porque había un muchacho, no recuerdo el apellido ahorita, Pepe, Pepe Olivera, ajá, que, que, que también, este, que, que ensayaban, era parte de los York en los comienzos, y después él también fue a tocar a los, a los belgues, ¿no? Pepe Olivera, ¿no? Este, bueno, los, lo que pasa es que, ¿por qué Lince? Hablamos de Lince, el Lical 60, porque era, eh, una, una creciente, eh, clase media, ¿no? De Lince, un distrito que se había creado en el año 36, vamos llegando a 36, 46, 56, 66, 66 y 65 para arriba, marca el inicio de una clase media, ¿no? Más o menos con, cierto, poder adquisitivo, cierta, teníamos a dos grandes colegios acá, este, acá en Lince, grandes unidades escolares, algo se generó, y había, en esos colegios, en el, aquí, ¿no? En el, me dijo Carvajal, perdón, eh, había, este, eh, como centros de, que hacían música, ¿no? Dentro del, del colegio, ¿no? O sea, había una, una, una clase, no recuerdo el nombre que en ese momento le daban, pero era como una, un curso, ¿no? que les llamaba a los alumnos a tocar guitarra, y de ahí surgió, este, Raúl Herrera, Juli Sandoval, plus también, este, el amigo Román Palacio también pasó por ese colegio, o sea, había toda una onda, ¿no? y muchas, 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 muchas locuras, mucha juventud también. Y otra de las cosas, y otra de las cosas que también obviamente llamaba la atención, sobre todo en la parte de los 60, es que, bueno, acá mi, mi gata, que es un poco, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Serpentina. Serpentina también es rock and roll. Ah, carajo. Sí, bueno, ella es peruana, porque cuando yo la, yo la traje de allá, de Lima, en realidad, no es, no es una gata argentina, es una gata peruana. Pero bueno, volviendo al tema, ¿no? En lo que te iba a preguntar, llamaba la atención obviamente que, sobre todo en los 60, eran adolescentes lo que hacía música. El caso de los Belkins, eran adolescentes, se conocieron en el colegio, ¿no? Y bueno, obviamente muchos, ¿no? De pronto, justamente, pues, ¿no? Tener esa, digamos, pues, ¿no? Esa experiencia, o empezar a crecer justamente en el tema de la música, de pronto, de repente, pues, Probablemente para generaciones en el futuro, porque de hecho hablamos ya de jóvenes más grandes, ¿no? Que empezaron a tocar música, o sea, 25 años, ponte, ¿no? Pero en el caso... Los que eran un poco mayorcitos eran, eran jóvenes igual, pero un poquito mayores, que la gente los Belkins, el mayor, eran los muchachos de los Saicos, los, este, también los, los Sunset, los Astoria, ellos eran, los Zodiac, los Zodiac, los Sancet, los Ecos, eran un poquito mayores, que eran un poco más chiquillos, eran los Belkins, los, los York, los Chase, ¿no? En general, todo músico, un poco más adolescente, ¿no? Un poco más joven, ¿no? Más muchachos. Ajá. Sí, bueno, igual ahí, por ejemplo, ¿no? Nos, nos comentan, reconocer a quienes empezaron a hablar de esto, ¿no? Nos menciona. Bueno, de hecho, obviamente, toda esta, toda esta fiebre, de repente, por rebuscar el pasado, digamos, creo que se convirtió en una moda, ¿no? Sí. No sé exactamente en qué año, yo creo que... Yo te digo, yo te digo que se convirtió en una moda en qué año. Yo te digo el año. Tú vas a decir el año, pero en todo caso, la pregunta es esa, ¿no? Porque antes, obviamente, tal cual como mencionas, pues, ¿no? El hecho de que los discos los encontrabas, digamos, ¿no? Por un precio bajísimo, las revistas, ¿no? Porque hasta inclusive hoy en día las revistas, de pronto, pues, ¿no? Se han recolonizado increíblemente. Sí, claro, obviamente, pues, ¿no? Hasta inclusive, déjame decirte que, de hecho, ¿no? Los fanzines de Sotano Beat, ¿no? Por ejemplo, también, obviamente, después no empezaron, porque, ¿cuántos tomos fueron los que sacaron en el caso de Sotano Beat? Hasta el número, hasta el año 2007, creo que fueron como 6, 7 números, 7 números creo que fueron totales. Bueno, eso sí. De ahí, un silencio hubo hasta el año 2012, que sacó Días Felices, y ahí mancó todo, ¿no? Mancó todo, de hecho, de hecho, de hecho, hasta eso, fíjate, se ha valorizado, ¿no? Es decir, ya no es, digamos, nada fácil encontrar de pronto, pues, nuestros fanzines, y si los encuentras, obviamente, también tienen un costo, pues, ¿no? Claro, sí, sí que lo vendías en galerías, ¿no? Los fotocopiaban, los recontrafotocopiaban, ¿no? Claro, entonces, la pregunta, las mandan afuera también, ¿no? La pregunta es, entonces, en ese caso, como te había mencionado, ¿no? ¿En qué, en qué momento, en qué año empieza a tomar esto fuerza, ¿no? ¿En qué momento, digamos, ¿no? Básicamente, ya todo el mundo le empieza a poner los ojos, no solamente al rock, sino que posteriormente, ahora, por ejemplo, está la cumbia, ¿no? Pero vayamos primero al tema del rock, ¿en qué año, de repente, pues, ¿no? Todo el mundo empieza a tomarle ojo a eso. Lo que pasa es que muchas, mucha gente, yo pienso que después de la que fallece el maestro Carpio, el Rwando Carpio de Los Saicos, como la gente se da cuenta de que hubo un grupo que se llamó Los Saicos, acá en Perú, ¿no? Y se empieza a poner también una modita, ¿no? Un poco, un poco, las entrevistas que tiene Sotanovil, que, con Erwin, con Castillo, con toda la saga de Los Saicos, posteriormente se forma una, como una modita, ¿no? Y ahí, ahí, ahí es lo que me jode a mí, y me, yo doy un paso al costado, de acá, ya no me interesa esto, porque empieza a, a, a manosearse todo, ¿no? Después de la muerte del Chino Carpio de Los Saicos, empieza a manosearse todo el tema de Los Saicos, hay copraquí, hay copraquí, hay copraquí, hay copraquí, hay copraquí, hay copraquí, y esa cosa, o sea, yo sabía lo que, a lo que, lo que si ibas a convertir esto, en una monería, como los peruanos, eh, tocar, retocar, retocar, y volver a tocar, me recordaba, eh, me recordaba, a los temas de los años 80, peruanos que lo tocaban, lo retocaban, y lo revolvían a retocar, ¿no? Hasta ahora. Y no te dejaba ver otras cosas, ¿no? Y eso, y eso me molesta un poco, que se se convertía en modita, ¿no? No tengo nada que ver con la gente, o sea, normal, ¿no? Y lo vean como negocio, ¿no? Pero sí, se empezó mucho el tema de los aicos, te digo, ¿no? Pero igual, con la muerte del Carpio, para adelante, ¿no? Pero muchas veces también, eso es como que una dicotomía, ¿no? Porque claro, obviamente, de pronto, podemos hablar, digamos, y poner referenta, de hecho, pues, ¿no? A muchos, eh, movimientos, pues, no juveniles, en el extranjero, el granch, pasó, digamos, pues, ¿no? De ser algo totalmente subterráneo, a, de pronto, empezar a comercializar, ¿no? Eh, claro, obviamente hay una dicotomía en ese sentido, porque uno dice, no, no quiero ser tan masivo, pero termina siendo masivo, ¿no? Y todo ello. De hecho, algo pequeño, perdón, perdón, porque simplemente nuestro rock, ni antes, y después, ya, y en esa época con internet, como internet, ya tenía una especie de, de, ¿cómo te puedo decir? Como, como los reflectores estaban en ese momento, ¿no? En los traicos, en lo que había generado el rock peruano en ese momento, ¿no? Caeron los reflectores. Lo que, digamos, la imagen, quizás, y la visualización del, del movimiento de rock peruano, como que nunca antes había tenido, ni antes, ni mucho antes, ni, fue en ese momento, ¿no? Donde se visualiza que había una banda que se llamó los traicos, y que había otras bandas, como los YOLO, los Chase, y en general, ahí empieza la cuestión, ¿no? con los psychos, ¿no? Con la... De hecho, de hecho, sobre ese tema, ¿no? En el caso de ustedes, obviamente, ya, bueno, entrando un poquito ahí a lo de, lo de Sotanovit, y bueno, obviamente, también en tu caso, pues, ¿no? El empezar a buscar información, acuérdate que en ese contexto en el que tú estabas, no había internet. No, 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 no. No existía teléfonos celulares, no existía WhatsApp, y todo esto que tenemos hoy en día. O sea, eso también era nada que ver con el internet, o sea, era antitipología, Y no había, claro, y no había, en todo caso, herramientas, digamos, pues, ¿no? De coedición, como hoy en día tenemos. Hoy en día podemos hacer, digamos, pues, ¿no? Un streaming. Nosotros mismos empezamos, no necesitamos de pronto, pues, un camarógrafo y todo ello. Pero claro, en el contexto en el que, obviamente, ustedes empezaron a transformar esto, no había nada. No había nada. Incluso, sé que el año 2000 había, eh, una página, George Bonilla, un perón americano, que estaba ahí ahí, que sacó unas ediciones de los, Ah, claro, este, que posteriormente hizo el sello Lazarus, Lazarus. Ah, Lazarus, claro, claro. Y ahí, es la única información que había de Rob Pérez, si tú buscabas, en esa época, estamos hablando, fines de noventas, comienzos de 2000. Eso no me has encontrado. Porque después en blogs, no había, el blog post también no existía. Es la única información que podías encontrar de Rob peruano, ¿no? Y todo era por oídas de entrevistas, y no, no, no había mayor información. ¿Cuánto? también las redicciones, que te digo, ¿no? Claro, las redicciones, y en este caso, también, digamos, empieza justamente, pues, ya también el tema de los costos. Ah, ahí viene con todo. A valorizar, digamos, algunos discos, que claro, obviamente por algunas anécdotas que también, de pronto, pues, no compartí con los amigos de Kilka, los vendedores, ¿no? Un saludo igualito para todos los vendedores, no sabemos cómo estarán ahora, esperemos que bien, ¿no? Hay al Chobi, a Oaxi, a Fernando, ¿no? A Tito, ¿no? Y bueno, un saludo igual para ellos, pero, de hecho, digamos, pues, ¿no? Algo que me comentaban, ¿no? En el momento era justamente lo que tú habías iniciado, ¿no? Que los discos los encontraban de pronto, pues, ¿no? Hasta se sentaban en las portadas. Sí, 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 sí. Y que básicamente... Yo me compré, te digo una cosa, yo compré mi disco, este, mi disco de transfixión, mi dos discos que tenía transfixado, dame dos soles, porque dos discos, así, dos soles, ya, me lo llevaba, es que no tenía, es que, otra cosa a mí era un poco, ¿sabes qué? No sé, yo creo que sí lo había escuchado, pero no se tenía el cliente, visión que era una buena banda, que había sido un buen grupo, era como era peruano, de ser, no sé, no me explico, y bueno, se vendía así, pues, ¿no? Se vendía así, no tenía mayor aprecio en todo caso, aprecio en todo caso, me parece, ¿no? Y la gente vendía, porque más esa gente vendía, ponte ranchera, cumbia, salsa, o los clásicos Beatles, Rolling Stone, ¿no? Y el roperano era como, marginada, ya, vente ahí, el roperano, ya, dame eso, Así era, ¿no? Así era la cuestión, ¿no? O sea, y otra de las cosas que a mí me habían contado, ¿no? Es que de hecho, cuando, ya más adelante en los 90, ¿no? Cuando sabían que se iba a venir todo este tema de la crisis, las casas disqueras, como por ejemplo, el Trorroca, empezaron, digamos, pues, no a rematar exactamente todo lo, por lote, y, digamos, ¿no? Algunos vendedores ahí, de Kilka, empezaron a comprar, esto me lo contó inclusive Fernando, y también a Rubén, ¿no? Que también compraron por lote, venían todos los discos repetidos, todos, no sabían para qué los iban a querer, porque nadie, obviamente, iba a comprar de repente esos discos, porque acuérdate que también estaba el Cidillas. Ya, claro. Y, de hecho, obviamente, pues, no muchos de estos discos, posteriormente, empezaron a cobrar valor, hoy día, digamos, pues, ¿no? Ya un disco de cualquiera de estas bandas, de pronto, pues, no tiene, tiene cierto valor, pues, no, y no es tampoco fácil de encontrar hoy en día, ¿no? Exacto, ¿no? Entonces, a lo que vamos en este caso, ¿no? Ya entrando, digamos, pues, ¿no? A la parte de, a la parte, digamos, pues, ¿no? De los 80, un poquito, ¿no? Sé que no te gusta tanto en los 80, pero, en los 80, se escucha, ¿no? Arturo, estás ahí, creo que Arturo se había congelado, no sé qué pasó, creo que Arturo, vamos a tratar de retomar, en todo caso, la comunicación ahí con Arturo, a ver si, si vuelve, pero justamente la pregunta que, que iba a ser, sí, eh, sí, se ha quedado, digamos, pues, no, ahí, congelada el tema de la imagen, vamos a ver si, si Arturo regresa, igual para, para todos los que nos están, eh, viendo ahora, ¿no? Todos los que nos están escuchando ahí, obviamente, digamos, pues, ¿no? A lo que iba a mencionar, era justamente, pues, ¿no? Del tema de, de los 80, porque, obviamente, en los 80, hay una, de pronto, eh, una diferencia, ¿no? En cuanto a lo que es, obviamente, en los 60, ¿no? Y los 70, sobre todo, en cuanto a lo que es, obviamente, pues, no, el, 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 la música, esencialmente, en el caso del rock. De hecho, ¿no? Digamos que, los 70, ¿no? La música de los 70, era una influencia totalmente, hacia el tema de la psicodelia, y hasta, inclusive, les mencionaban como ritmo santanero, se bautizó así, de pronto, ¿no? A grupos como, por ejemplo, Telegraph Avenue, ¿no? En ese sentido. Pero, en el caso de los 80, de hecho, pues, ¿no? Es una influencia ya, dada por el lado, digamos, pues, ¿no? Del rock argentino, y sobre todo, también, digamos, pues, ¿no? Del rock en español, ¿no? Entonces, justamente, la pregunta que le iba a hacer, digamos, pues, ¿no? A Arturo, en todo caso, ¿no? ¿Por qué habrá sido, ¿no? Que, de pronto, si en el contexto en el que nosotros estábamos, en los años 70, sobre todo, también, de repente, el 60, ¿no? a comparación de otros países, justamente, de la región de Latinoamérica, el Perú, de pronto, pues, ¿no? Ya estaba haciendo rock. ¿Qué habrá sucedido, de pronto, pues, no? Para que, digamos, que, países como España y Argentina, terminen influenciando, ¿no? En este caso, de pronto, pues, ¿no? El rock, ¿no? Ahí está regresando ya Arturo. Gracias, sí, Estamos, Arturo. Sí, sí, estamos, estamos, estamos. Yo pensé que te había sido al sótano, bit, que así es. No, no, Bueno, Arturo, justamente estaba contando a los televidentes, bueno, a los usuarios que nos están viendo. A los marcianos que nos están viendo ahí, ¿no? El tema, digamos, ¿no? El caso de los 80, ¿no? Que es ya un rock influenciado exactamente por el rock en español y, obviamente, el rock argentino. La comparativa, justamente, que también hacía era que en el año 60 Perú tenía, digamos, un montón de grupos, ¿no? Que ya estaban haciendo rock. Frente, por ejemplo, a otros países, sí, como de repente Chile, Argentina, ¿no? O qué sé yo, países que de repente estaban cerca. ¿Por qué de pronto, justamente, ¿no? El rock empezó a tomar influencia, el rock peruano, empezó a tomar, digamos, ¿no? El rock hecho en el Perú, empezó a tomar justamente influencia de bandas argentinas, como, obviamente, Soda Stereo, Virus, y etcétera. Porque, de hecho, obviamente, pues no hay una copia total de Soda Stereo en esa época que era trama, ¿no? Una banda peruana que se matraba. ¿No? Entonces, ¿de qué? Porque, digamos, pues no, el Perú empezó a tomar influencias cuando, obviamente, antes, había sido como que un referente también, de alguna manera, ¿no? ¿Qué opinas tú en ese caso? Lo que pasa es que algo muy particular, cuando el rock empieza acá, empieza con las bandas, con músicos que hacían jazz, tratándose de rock and roll, ¿no? De ahí surge la nueva ola con los cantantes de ese momento, con la efervescencia de los Beatles, salen todos los grupos de rock peruanos conocidos, el año 6-7, 6-8, 6-8, 6-9, empieza a generarse ya la onda en inglés, 70, 71, 62, luego de fusión, hasta 75, que Red Damper graba su último 45, y hay un, ¡pah! hay un cierre total, hasta fin de los años 70, y comienzo del 80, donde, eh, Avenida Larco, este, frágil, ya saca su gameplay, ¿no? Ya, ese silencio, esas subidas, bajadas, volteretas, no nos da, no nos deja como decir, esto se hizo, esto se hizo bien, esto se hizo mal, mucha de la gente que llegó a los 80, tampoco tenía noción, del rock comercial, tampoco tenía noción de lo que sucedía antes, excepto, había cierta gente, pero no todos, y se tomó el rock argentino, ¿por qué? En ese momento, ellos ya tenían más de 25 años, haciendo el rock, interrumpidamente, con todos los procesos que he vivido, con la dictadura brutal, que hubo allá, con toda la efervescencia, con toda la represión, que hubo en esos años 70, allá, y el rock siguió siendo produciendo, y se tomó como modelo, el rock argentino, ¿por qué? Se le veían, bandas que salían a, a grabar, salían de gira, y se tomó como, como ejemplo, ¿no? Incluso, yo me recuerdo, había una entrevista hace mucho, en esos años, 87, 86, de un músico argentino, que decía, nos vámonos al Perú, para comprar, con lo que, con los shows que hacemos, compramos nuestros instrumentos, o sea, te da cuenta, que muchos chicos que venían acá, no tenían sus equipos, sus equipos, o sea, con lo que ganaban, podían comprarse recién sus equipos, imagínate, pero, ya, se tomó como ejemplo, el rock argentino, ¿por qué? porque era comercial, porque tenía cierto nivel, pero, nuestros grupos, de ese momento, no estuvieron al nivel, del rock comercial, digo, no estuvieron al nivel, yo pienso que, como te digo, cuando sea, el rock, lo fundamental, del rock subterráneo, es que si, había una vanguardia, y esa vanguardia, era un poco menos cabada, porque era, seguía siendo underground, subterráneo, por eso, el rock subterráneo, ¿no? Yo pienso que, la vanguardia del rock peruano, en los ochentas, era el rock subterráneo, y ahí es donde se, mira, si tú analizas, escuchas, un disco de feudales, la primera época, de voz propia, Salón de Adá, Delirios Crónicos, escuchas, una vanguardia, de rock peruano, una vanguardia, más o menos, interesante, ¿no? Temas propios, cantados en castellano, y un sonido particular, no, pero que, obviamente, cosa, cosa que, la cuestión comercial, no, no, no tenías ese ejemplo, porque, como dices, trama, imitaba, pues, sonaba muy bien, trama, pero, imitaba un poco, a, a su estéreo, ¿no? Facer, Facer, me acuerdo de Facer, Álmo Pelú, también queriendo sacar una onda media, me a su estéreo, ¿no? Claro, claro, claro. Y otros grupitos que, no recuerdo mucho, ¿no? Y, precisamente, por eso, te estaba preguntando, justamente, eso, ¿no? O sea, ¿por qué el rock hecho en el Perú, se empezó a influenciar, ¿no? Obviamente, de, de estos países, ¿no? Porque, claro, obviamente, el rock español, y el rock argentino, fueron, en los 80, prácticamente, el boom, ¿no? Digamos, a imitar, en todo caso, pues, ¿no? Y lo que pasa acá, no te digo, tanto en los 70, en los 70 y 80, sobre todo, nunca hemos tenido buenos productores, no hemos tenido productores, ni gente vinculada, a, que te puedas, que te puedas, o proyectar, ¿no? Ajá. No, 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 Había una sequía, ponte de, de, de creación, en todo caso, los 80, no, no, como te digo, o sea, lo que he escuchado los 80, no me, como que, no me, no me jala, no me jala, no me jala, ¿no? Bueno, pero es que me encuentro un par de buenos temas, ¿no? Mira, lo que yo sí rescato los 80, para mí, a mí me gusta, y parece que sí, ha sido buena música, era Micky González, dentro de todo lo comercial le parecía Miki González Danay y Pateando Latas me parecía todas las propuestas dentro de lo comercial las más aceptadas y que tenían cierto nivel y que podría, y si bien trabajado quizás Miki González sí lo logró porque se proyectó internacionalmente quizás Danay no le alcanzó el tiempo de proyectarse porque sí era buena banda pero en ese sentido, digamos, de repente ¿crees que tenga algo que ver el hecho de que obviamente en los discos? Creo que en los dos primeros obviamente de Miki González hay entrado la mano obviamente de Cachorro López digamos pues de Andrés Calamaro Claro, hay algo pero también la de Miki, porque Miki había estudiado en Boston él era músico de jazz había estudiado en Boston, tenía ya un chip ya muy de la música negra la función de la música peruana, negra y una cosa que quizás no tenían las bandas más convencionales de acá en sí venía con un background yo pienso que Miki era más completo de los 80 me parece el músico más completo de esa generación no, pero estaba un poquito digamos, no creo que que por el look obviamente de los 80 de esa época un poquito ligado obviamente a todo este tema también un poquito subte digamos pues no pero también un poquito comercial o sea, como que estaba en el medio creo y aparte que Miki tenía tenía a Huicho los teclados y a pelo parado que fue el soporte también ¿no? de pelo parado de narcosis en el caso de Huicho narcosis ¿no? y también pelo parado de narcosis también claro 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 tenía claro me parece que buen ojo de de Miki ¿no? o sea, es otro le da un plus especial a su música ¿no? claro y me gusta bueno ahí nos estaba preguntando en línea nos están viendo ahí ¿no? Jorge Stanley nos pregunta ¿ah? Jorge Stanley nos está preguntando bueno me pregunta a mí cómo anda la movida en Argentina la movida rockera ¿no? la cumbia y el reggaetón ya se lo está todo como en el Perú bueno acá en Argentina pregunta eso y para Arturo ¿no? pregunta ¿qué crees que tenga que pasar para que el rock en nuestro país resurja? ¿no? bueno primero vamos contigo Arturo ¿qué cosa crees que resurja? simplemente resurja no sé a ver a ver creo que nos están viendo bueno sí 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 ahí te digo ahí estamos ahí estamos ya ya para que el rock resurja simplemente mira lo que yo siempre le digo a los muchachos que están haciendo sus bandas nuevas ¿no? este ¿qué quieren hacer con la música? hacer un pasatiempo de fin de semana de hacer poquito de bulla de su garaje meterse en su trago el fin de semana como una evasión o quieren crear algo ya ¿en qué están? ¿no? y otra cosa es que si tú analizas las bandas nuevas no tienes seguidores acá hay más más este más este grupos que que público pocas bandas tienen seguidores o sea no eso es lo que yo veo acontece al revés no es más público para los grupos ¿no? y yo te digo para que el rock resurja simplemente compare que somos varias somos varias tribus o sea no si no están asociadas si no estamos compenetrados si estamos juntos te devora el sistema y te devora la apatía y yo pienso que va por ahí va por ahí la cuestión ¿tú no crees que de repente también tenga que ver responsabilidad el tema de repente obviamente de la de la difusión ¿puede ser? podría ser Arturo sí, sí no se escucha Arturo pero tu cámara se escucha tu pantalla se puso en negro por si acaso no te están viendo pero bueno justamente esa pregunta ¿no? de repente ¿tú crees que también tenga que ver un poco por un lado el tema de la difusión por otro lado obviamente también el hecho de 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 hacer que la gente de alguna manera digamos esté enterada de las cosas que están sucediendo te pongo un ejemplo ¿no? porque de hecho obviamente en el año en los años 80 el Perú ¿no? digamos sí había digamos pues no rock peruano o sea se escuchaba rock peruano pero también se escuchaba salsa entonces tenías digamos esos dos puntos ¿no? esa lucha ¿no? el rock este peruano o el rock mejor dicho el rock tal cual ¿no? y obviamente digamos bueno tenías tenías la salsa es más hasta una radio obviamente que cambió su programación y tú lo sabes muy bien ¿no? justamente pues no fue Panamericana porque Panamericana fue una radio obviamente rockera de pronto empezó digamos poco a poco a sumergir obviamente la salsa por la demanda y ahora obviamente es una radio de salsa ¿no? pero a lo que voy es que los medios también no tendrán algo que ver en esa responsabilidad de pronto porque en los años 80 como te decía habían festivales de Pepsi Music en la playa por ejemplo ¿no? de hecho obviamente pues no en esos festivales vinieron hasta grupos argentinos ¿no? Andrés Calamaro tocó por ejemplo también digamos pues no en la playa el silencio alguna vez ¿no? y bueno Pedro Suárez Berti bueno Arena Hash también ¿no? de hecho ¿no? pero a lo que voy de repente los medios también tengan que ver un poco con eso la maquinaria de difusión creo que está oxidada en ese sentido de repente y no tendría algo que ver también en eso ¿no? yo pienso lo que pasa que en los ochentas era negocio pues tener hacer tu que ponte que un concierto de soy estéreo que se yo era negocio negocio que también había bandas peruanas que hay un circuito de bandas comerciales peruanas era negocio los noventas como que ya como que ya deja de ser negocio ¿no? ¿por qué? porque llega ponte que llega también algo más más que la salsa llega la lambada llega este otros ritmos en general ¿no? y la gente como tenemos la cuestión acá también este que que la gente le gusta más la rumba le gusta más que todo la cuestión este de la diversión de la se fue otra vez creo se fue si no te escuchamos te escuchamos te escuchamos que le gusta la música tropical en ese sentido ¿no? claro y lo que pasa es que en los 80 si había ese tipo de festivales porque el rock comercial en ese momento era un negocio era un buen negocio se deja hacer festivales y las radios cambian su su formato ¿no? de difusora de cierto tipo de música a generar otro otro tipo de de ondas porque ya no les era comercial pues no no les intentaba empieza la salsa los años 90 empieza la salsa fuerte ¿no? y la salsa sensual sobre todo esa onda no la onda y empieza además la balada sí pero a lo que a lo que iba y justamente respondiendo la pregunta que hace estable ahí ¿por qué? sobre cómo anda la movida rockera en Argentina ¿no? en realidad obviamente la diferencia al menos por lo que yo veo ¿no? es que Argentina sí supo cultivar de pronto ¿no? el rock como también digamos pues ¿no? algo que va a producir económicamente porque de hecho de hecho obviamente pues ¿no? o sea cuando hablamos de producir económicamente aquí hay gente que compra obviamente pues ¿no? se compra una remera de los redondos o se compra una remera de pronto pues ¿no? de Sode Estéreo y siente una pasión de hecho obviamente ¿no? por ejemplo digamos que toca el indio el indio Solari ¿no? y es un fenómeno sí 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 sabía sí sabía ¿no? entonces a lo que voy simplemente porque ellos tienen seguidores pues son ídolos lo que no hay acá ídolos seguidores seguidores ídolos esa es la diferencia ajá esa es la diferencia cuando cuando obviamente hacen esta pregunta de pronto yo trato de entender ¿no? que de hecho algo que obviamente no pasó en el Perú que por más que haya sido comercial de repente en los años 80 que creo y ubico digamos ese contexto como el único contexto en donde se trató de hacer y ya digamos pues ¿no? en los 90 ya ya esto se se deformó porque ya no tenemos esos festivales ya no tenemos esa difusión ya no de pronto se da cabía inclusive también de pronto pues no a grupos nuevos supongo ¿no? o no están apareciendo no sé ¿no? pero acá digamos ya no solamente es por ejemplo ¿no? virus soda ya son grupos digamos pues no clásicos podría decirse el equivalente a escuchar no sé a a pescado rabioso ya son grupos de ya están pasados se escucha sí porque es clásico pero de pronto tiene nuevas bandas bandas como por ejemplo ahorita los espíritus ¿no? o de pronto inclusive por ponerte otro ejemplo de clásico ya hasta intoxicados o viejas locas ¿no? de hecho ya es un clásico claro noventero ¿no? no te estoy hablando del año 2000 más o menos claro no no cuántas locas cuántas locas noventero no 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 viejas locas con el pito viejas locas perdón viejas locas entonces como te decía ¿no? obviamente en ese en ese en ese caso digamos pues no cada generación ha empezado digamos pues no a sacar nueva camada ¿no? de de grupos en este caso aquí argentinos porque entiende claramente que esto también digamos produce económicamente vende castas seguidores ¿no? y se mantiene y es una economía también ¿no? lo que vemos a diferencia del lado digamos pues ¿no? en el caso de Perú no sé de repente obviamente pues ¿no? el tema esté por producir justamente más bien por el lado de la cumbia actual ¿no? la cumbia que hoy en día digamos yo veo yo veo ahorita un movimiento que que está creándose acá que es una una cumbia es un movimiento de cumbia ¿no? la nueva invasión los los soldados son si que están tocando con que están tocando con con los mirlos hay toda una gentita que está moviéndose en ese sentido ¿no? no es pachanguera es es una fusión es cumbia ¿no? y creo que va por esa más ser algo masivo ¿no? va por ahí la cosa me parece ya eso deja de ser rock ¿no? pero creo que lo popular está por ahí me parece y han entendido eso de esa cuestión ¿no? claro me parece que eso sí 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 te escuchamos porque pero yo el rock actual las bandas peruanas no les no les veo o sea siguen habiendo bandas dark o sea bandas dark no ser nuevo el rock nacional bandas dark bandas pan o sea no hay nada nuevo ¿no? no hay nada nuevo que yo que me sienta atraído en todo caso ¿no? pocas bandas que me gusten en general ¿no? bueno justo entrado mira justo nos está viendo también Pico que a quien entrevistaste la semana pasada sí sí justo Pico nos comenta ahí ¿no? cuando todo el movimiento disperso se una y los medios paren pasen música nacional ¿no? rock y el público apoye masivamente ¿no? si no la cosa no funciona ¿no? es lo que nos es la postura de Pico ¿no? sobre 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 el tema ¿no? pero bueno de hecho ¿no? entrando un poco ya al tema justamente de Sotanovit que obviamente de repente pues no ustedes fueron los de alguna manera los culpables o los responsables ¿no? de que un poco esto empieza a ser eco ¿no? porque claro a donde yo tengo entendido no existió de pronto ninguna ningún medio probablemente digamos pues ¿no? ningún grupo de repente de chicos que se yo que justamente se reúnan ¿no? y empiecen a revalorar exactamente en el caso de la música lo que antes se había hecho aquí en el Perú y empiecen a redescubrir ¿no? cuéntanos un poco mira lo que es Sotanovit fue lo que lo que no hizo ninguna ninguna revista de publicación ¿no? revalorar revalorar todo el trabajo hecho en décadas anteriores ¿no? esa fue la misión de Sotanovit uno porque nos gustaba la música de los años 60 ¿no? era la magia de esos años ¿no? ajá quizás los más pop hasta los más los más hard ¿no? esa fue la magia que nos nos animaba a a revivir ese pasado musical ¿no? que no se conocía y dar pequeños indicios y hallazgos y poder revolar y reflotar y empezar a hacer una historia del rock peruano ¿no? esa fue nuestra convicción y creo que lo logramos ¿no? y sé que mucha gente como que le le fastidió en su momento pero al final tuvieron que aceptar ¿no? lo que vemos que el trabajo estaba haciendo en ese momento ¿no? pues tú y cuando salió Sotanovit Pedro Cornejo fue a mi casa a buscarme ¿no? para para ayudarle parte de su libro en la parte de la época de los años 60 mucha gente mucha gente posterior claro no no el año 2002 saca su libro Pedro Cornejo ¿no? Contra corriente al rock peruano ¿no? y ahí mismo me ubica claro pero a lo que voy es que Pedro no sabía nada de rock peruano no sabía nada por eso a lo que voy a lo que voy es que eso fue posterior ustedes ya empezaron a hacer digamos este trabajo de investigación muchísimo antes claro claro y claro obviamente digamos no muchos incluido yo porque obviamente pues no muchos tomamos también como fuente todo lo que ustedes han empezado a generar ¿no? hasta inclusive hoy día o sea lo siguen haciendo ¿no? sacan digamos ¿no? algunas grabaciones de pronto pues no ya obviamente de repente de manera dispersa ¿no? porque tengo entendido que ustedes obviamente ya no generan digamos lo mismo en este block ya no existe claro lo que pasa es que bueno a partir de 2005 2006 cada uno ya ellos ya se dedican a hacer su su block yo con el mío con mis ondas también es como como otro grupo de rock ¿no? que están tiempito y mejor ¿no? cuando se divide empiezan a crear otras cosas ¿no? otros o de otras ondas empieza a generar algo algo mucho más más vital quizás ¿no? ya no que se hace más vital la onda ¿no? bueno y justamente ya que estamos hablando de este tema y también bueno obviamente de libros y ya que obviamente surge la pregunta de Eduardo bueno saludo para Eduardo también nos pregunta ¿dónde puedo conseguir ese libro? ¿no? bueno el libro el libro de Sustanaví yo sé que está ya como siempre en Contra Cultura en Miraflores y justamente hablando hablando de libros de hecho ¿no? y haciendo igual una comparación digamos pues no acá aquí en Argentina ¿no? aquí existe cualquier cantidad de libros que habla mucho sobre la historia de su rock pregunto y de hecho yo tengo yo tengo una consecución muy seguidor de tanguitos hay como 5 libros de tanguitos nada más ya te voy a llevar tu libro de tanguitos el último el último compadre no vengas hasta hasta ese pedido me lo ha hecho en vivo me lo ha hecho en el whatsapp me lo haces acá ya te voy a llevar tu libro no te preocupes pero a lo que voy en este caso ¿no? es que en el caso peruano solamente hay libros contados con los dedos ¿no? sí o sea obviamente está tu libro está el de moler y el de Fabio Lavazzo por ejemplo que habla de digamos del rock subterráneo ¿no? pero ¿tienes algunos datos más de otros libros? otro dato te digo para ti bueno este Carlitos Torres Carlos Torrotón también vino a la casa también de Lutarse por si acaso también ah también 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 vino a la casa eso es un cachorro de Sota Novi por si acaso todos hemos sido cachorros de Sota Novi en algún momento porque de todas maneras se empezaron no sí lo que pasa con Carlos lo bueno de Carlos es que ha ordenado ha ordenado esa cuestión eso es lo bueno de Carlos ha tomado de acá de acá de acá y te digo otra cosa y te digo otra cosa Arturo o sea es bueno dar el reconocimiento obviamente y valorar exactamente el trabajo que han hecho otros o sea porque eso muchas veces de querer asignarse como yo soy el pionero yo soy el único o sea es como que muy autobombo y eso digamos muchas veces a veces termina siendo como que no sé me atrevería a decir digamos pues muy limeño a veces y no está bien lógicamente pero sí de hecho obviamente el reconocimiento en ese sentido pero volviendo a los libros simplemente lo que se la cuestión es que siga la verdad y punto nada más no hay ningún autobombo simplemente decir la verdad y punto o sea no si tú tienes los libros me imagino que tienes el libro de Pedro Cornejo la primera edición no la tienes seguro no yo tengo la última la portada la portada chul que es que yo tengo la primera edición del libro de Pedro y ahí están todas todas las todas las fuentes en el último libro no 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 tengo no tengo la reedición pero sí los libros de Carlos y todas las están todas las las fuentes eso es lo bueno en otras publicaciones también hay fuentes también eso hay que respetar siempre de hecho también salió hace poco bueno hace unos años la enciclopedia ilustrada se titula creo así no la he visto la vi en la feria en los libros del libro la habían pasado pero no sé no 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 me atreví a revisarla pero no me no me dio atención no no claro no me dio no me dio atención para adquirirla y por eso hacía la pregunta o sea de pronto crees que de repente pues no amerita empezar a hacer probablemente pues no más libros sobre toda esta historia del rock no y qué parte de repente crees que faltan investigar probablemente no esto el rock peruano esto recibe pieza loco o sea hay hay harto material para para hacer o sea esto se tiene todavía tenemos para hacer miles y miles miles y miles de historias esto recibe pieza nosotros no olvida el inicio digamos el puntapié inicial creo que imagino que vendrán muchos muchos textos más por tal que no se vuelve una moda una modita pero de hecho que tiene que venir más textos yo también tengo todo el trabajo que he hecho lo tengo ahí empaquetado ahí en 20 folios estilo poder judicial que tengo todo lo que estoy publicando y de esto obviamente pues no por ahí que salga un libro un libro tuyo por ahí de hecho en esto estamos trabajando loco en eso estamos trabajando queremos orientarnos en esa cuestión bueno ojalá que salga que salga que salga ese libro volviendo al tema digamos de repente también al caso de los 60 el peruano le gusta obviamente pues no mitificar le gusta de pronto pues no también si de hecho es nostálgico quiere de pronto pues no enaltecer algunas cosas viendo el objetivo porque obviamente tú has estudiado periodismo yo también estudio periodismo toma el tema alma mater de la misma alma mater en la universidad de San Martín de Porres y bueno el tema el tema el tema es que pero perdón tú estuviste en la San Martín de la Brasil ¿no? claro la Brasil y después ya que consaqué toda la cuestión formal digamos este papeleo que hice ya fue en 2004 fue en la ya en Turquillo ¿no? Turquillo claro claro no así de hecho obviamente también hemos compartido esos ambientes de la facultad hay muchos músicos también que estuvieron gente de los 90 2000 estuvieron ahí en la facultad ¿no? ¿te acuerdas? sí sí tal cual bueno volviendo a ese que te iba a preguntar ¿no? justamente del del tema digamos pues ¿no? de que al peruano le gusta mitificar esto ¿no? y esto ha sucedido obviamente a raíz de que de pronto se consideró a los saicos como la banda proto-pang la que fue precursora del pan sin que alguien sin que todavía exista ese es uno claro dos el tema de pronto pues ¿no? de los mats de hecho que obviamente también pues ¿no? yo entrevisté a a a a a a y él obviamente dio su su postura ¿no? de hecho obviamente pueden buscarlo en el canal de Binyl Sound Perú en YouTube ¿no? lo pueden encontrar ahí pero a lo que voy y esto dicho sea de paso haciendo un paréntesis salió a raíz justamente de que Cucho Peñalosa había sacado un libro por la visita de los Rolling Stones y en donde se mencionaba ¿no? que justamente desmintiendo el hecho de que los mats hayan sido invitados por los Rolling Stones y todo esto y que siquiera los conozcan pero bueno volviendo a ese punto ¿no? y siendo objetivo ¿crees que estos dos casos por ejemplo que en su momento cuando se descubrieron fueron motivo obviamente de muchos curiosos de descubrir esto y enaltecerlo y mitificarlo sobre todo ¿crees que en realidad digamos esto fue verídico o es mucho bombo en realidad en todo esto? Como te digo de los Saikos como te digo los Saikos han sido la banda peruana muy muy manoseada ¿no? Le doy todos los créditos a los Saikos excelente toda la onda pero lo que hicieron ellos no era pan eso no es música pan no se puede catalogar yo pienso que surgió por el tema este del documental ¿no? se generó ciertas cosas ahí del documental las revisiones ¿no? y una forma de vender de vender dicho producto comer a los Saikos ya era un buen producto había que revitalizar eso y darle una connotación más que local mundial ¿no? me parece que esas fueron las técnicas que utilizaron tanto el video como las revisiones que hubo de los Saikos ¿no? Los Saikos fue una banda de beat beat cavernícola yo le llamo ¿no? hecha con una entidad peruana con un sonido peruano original y más allá nada más punto más allá de pan protopan es un poco judicio para mí no está ni en el chip si tú ves algún documental que hubo por ahí muy bueno en Estados Unidos hecho no por peruanos sino hecho por un hecho creo no sé si peruano o norteamericano en Estados Unidos hay una parte que Erwin Flores dice el pan es una mierda ¿no? y así la empresa Erwin Flores es así y el pan es una mierda para él ¿no? y cómo hacer cómo hacer la música de los aicos hacer música de mierda y eso que yo no no para nada la música de los aicos no es punk es cavernícola es un rock a roll hecho a la medida de las pretensiones y a medida de las circunstancias que hacían que los aicos pudieran generar el sonido ¿no? único original ¿no? distintivo del Perú de esos años ¿no? de los 60 ¿no? y de los mats de los mats los mats en ese momento me parece que también yo sé que ahí como que dentro de los mismos grupos de los mats como parece que hay ciertas encontrones entre ellos mismos ¿no? lo que me contó Pico perdón Bimbo interesante pero jamás estuvieron en la lista pues es eso que sea sincero no todos estuvieron en la lista de las bandas que iban a tocar en la lista de White que estuvieron ahí en las sesiones ¿no? de poder grabar pero más allá les faltó disciplina pues hermano si no hubieran creado uno dos tres discos ¿no? hubieran quedado y hecho una carrera ya ¿no? claro esa es la cuestión pues si hubiera sido verdad todo eso hubiera habido una disciplina y hubiera una creación de de un disco o dos discos por lo menos ¿no? pero no porque después creo que literalmente se vienen todos a Lima extrañaban Lima después extrañaban otras cosas la cuestión de los más me parece que ahí no no fue la disciplina los que los truncó ¿no? eso pienso que es más que todo ¿no? o sea que es como tal cual esa frase cliché ¿no? jugamos como nunca ah sí y eso también pasa ahorita y eso también ahorita pasa con el tema de la pandemia ¿no? Perú fue el primer país de aplicar justamente la medida y mira dónde está ahora con qué situación claro nuestras condiciones de nuestras condiciones ponte de de salud de del sistema del sistema de la salud como es acá nuestras nuestras costumbres el 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 populor aunque vive el día a día ¿no? y sí claro y todo se dibuja y nos y como mierda nos cae la 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 realidad no no descubre en ese tipo de de horrores que estamos viviendo ¿no? sí sí pero un poco de repente obviamente pues no ya debería ser momento un poco de sacudirse eso y y empezar a enrumbar ¿no? sobre todo para digamos jóvenes de hoy o personas que quieran empezar a dedicarse justamente a esto ¿no? de hecho volviendo al tema habieron muchísimas bandas obviamente de la época que pudieron ser grandes ¿no? ejemplo digamos ¿no? vamos a los 60 los yorks de hecho obviamente digamos tú eres los yorks sí yo tengo sí mi corazón los yorks porque ah los conocí fue muy amigo de walter y bueno los yorks fueron qué sé yo quizá los yorks pudieron llegar mucho más que los yorks pero pero tuvieron también como tuvieron un techo ¿no? se va Pablo que era la voz la voz cantante la voz el imán de los yorks y también se acaba el grupo ¿no? esa es la cuestión ¿no? tuvimos los belkings ¿no? grandes originales y trascendentales ¿no? como te digo lamentablemente acá nunca tuvimos productores ¿no? managers de rock nunca hubo acá no sé si habrá ahora no existe creo tampoco managers y productores que vean el producto creado en ese momento que le vean la onda y puedan como dirigir para poder llegar no solamente acá o sea llegar a un público mucho más amplio ¿no? no nunca tuvimos buenos productores ¿sá? y los productores que había los realistas no eran de origen peruano eran de origen argentino y no era especialmente y no era precisamente gente más o menos jóvenes gente ya recorrida que venía del tango venía de lo clásico venía de la música adulta que se yo ¿no? no eran precisamente jóvenes Peter Relly ni Enrique Lynch eran gente joven era gente ya mayor y trajenada de la música ¿no? y ese fue también un indicativo que no tuvimos productores jóvenes ¿no? si tú analizas en los grupos argentinos en los años 60 había quizás googleándome argentino googleando puedes encontrar en un productor argentino que se llamó Francis Smith Francis Smith creo que es un hombre físico que se yo ¿no? pero él también había tocado en bandas en los años 60 en Argentina y él fue productor de un montón de grupos exitosos argentinos de los años 70's 80's y producido música comercial en todo caso pero buena ¿no? buena al fin y al cabo ¿no? eso es lo que no había acá me acuerdo o sea no no tuvimos ese quizás un talento ahí que pueda dirigir y vislumbrar el arte o transar o el negocio ¿no? o sea o sea que digamos si no hay un talento no hay un seguidores o sea no hay un ídolo ¿no? talento nace el ídolo el ídolo se hacen los seguidores y nace un negocio y nace toda una una onda de de seguir a ese artista no comprar su disco y a sus conciertos ¿no? y involucrarse ¿no? con el artista ¿no? eso es lo que no probablemente perdón en este caso probablemente crees que se haya debido de repente pues ¿no? a que en el contexto de los 60 de repente bueno Lima era una sobre todo en los 60 ¿no? Lima era digamos pues ¿no? una ciudad un poco más de clase media sí sí totalmente exactamente de pronto pues ¿no? y esta también es otra pregunta hubieron digamos ¿no? de repente más bandas de rock solo en Lima a diferencia en provincias o no también tenemos Arequipa Huancayo Tojillo el centro del mismo Perú Ayacucho sí hubo rock también no pero publicándonos en el contexto te estoy hablando de los 60 y 70 pero no 80 ya claro lo que pasa es que Lima viviendo un poquito a espaldas de la realidad ¿no? en ese momento por eso por eso es que después llega Velasco llegan las reformas se redescubre la inmigración ¿no? llega la música la cumbia y empieza a ganar los espacios que había dejado la nueva ola en ese momento y el rock incipiente y recién que comenzaba el rock peruano ¿no? y ese gran público lo captó lo captó la cumbia ¿no? pero si hubieron algunos grupos de repente no muchos creo ¿no? pero de provincia los Datsun 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 Texao Los Incógnitos Los Sideras una banda y buena baladitas de baladas buenas fueron los Parceles Verdes que fueron ídolos en Argentina México también sí claro y otro sello Infopesa claro Infopesa fue el sello maravilla y un poco y un poco justamente ya que estábamos hablando de de bandas de pronto de provincias en el interior saliendo un poco de Lima y justamente dado por la investigación que ha hecho de Marco Caballero ¿no? Marco, claro dicho sea de paso ¿no? Marco ¿qué pasó? no tengo idea ¿por qué no me pusiste en tus créditos? Marco es un reclamo que te estoy haciendo Martito te presenté al señor Pizcoya ¿no? y hasta el señor Pizcoya no, una broma pero igual de hecho muy loable obviamente el trabajo que ha hecho Marco de hecho con Marco trabajamos un tiempo ¿no? en una agencia de publicidad y definitivamente fui uno de los primeros que justamente me contó ¿no? este proyecto que tenía en mente que de hecho se cristalizó con los años y él exactamente hizo una arqueología de discos de 45 en donde sí en donde digamos pues ¿no? empezó a descubrir diferentes tipos de bandas obviamente en provincia ¿no? bueno obviamente en Lima también pero la pregunta es ¿por qué muchas de estas bandas solo sacaron un 45 o dos 45 digamos ¿no? o sea no se llegó a completar un non-play la cuestión es esta o sea la cuestión es de esos 45 ¿cuántos sacaban? no sacaban no sacaban ni ni mil ni dos mil no sacaban ni 500 o sea sacaban 100 45 lo distribuían por ahí y si ese tema sonaba en la radio va acá puede un hasta que son la radio puede ser un programa para que pueda grabar un non-play era muy difícil grabar un non-play en ese época pero tenía que tenía que ser muy bueno para grabar un non-play esa es la cuestión y muchas de esas copias llegaban a 100 100 100 y algo copias 150 para ser muy muy generosos y y al día de hoy claro no pues esos grupos sacaron sacaron solamente 45 porque no este no fue popular sus canciones quizás escuchó en la radio pero más allá de eso no pudieron tener la oportunidad de después grabar un non-play otra así esa es la cuestión y muchos de esos grupos han sido buenos pero lamentablemente no se truncaba ahí pues no se truncaba la ilusión de hacer música y hay mucho y en la colección que ha hecho que ha hecho este marco marco pues encontrar hay mucho música hay baladas calipso hay guarachas hay cumbias hay rock lento que se yo este enfermedad hay un montón de géneros de esos años bugaluz y las luces entre el rock la música bugalú la cumbia y todo hace un clomerado de música nacional de ese momento no precisamente rock básicamente de repente estos grupos existían simplemente sacaron uno dos cuarenta y cinco y se extinguió la cosa y no siguió más porque claro graban y graban y ya no continúan porque simplemente no son populares no llega a más masas dejan de grabar y se acaba también la ilusión y se acaban las ganas de hacer música ¿no? y se quedan y van otros proyectos claro y lo más y lo más tenaces se van quedando haciendo música ponte ahí hay un estudiante de derecho estudiante de medicina que ya no quiere más música y se va quedando el músico el músico el músico y el cata al final ¿no? esa historia del mundo es donde bandas y obviamente pues no pensando de repente como decía en ese contexto digamos que en el trabajo que ha hecho que ha hecho Marco al día de hoy este descubrimiento nos ha dado digamos pues no cosas muy muy de pronto pues no muy sorprendentes ¿no? tú las has mencionado en diferentes ritmos claro pero de hecho obviamente pues no es música que de pronto pues no es alucinante ¿no? yo descubrí cuando sacó Marco es un tema de este famoso cantante El Callao el mono altamirano que también tenía un grupito y me gustó mucho un temita del mono altamirano sacó un grupito una canción que me pareció bacán ¿no? después hay otro ritmo pero el mono altamirano obviamente era más conocido obviamente por el tema de la nueva ola obviamente ah claro claro pero después después de repente pasó pregunta ¿no? en esa parte también tocó el mono altamirano tocó también el rock igual lo que pasó digamos con ah ¿cómo se llama este señor? Jean Paul no 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 aparte de Jean Paul bueno ya que estás tocando ese tema ¿no? muchos nuevaholeros pasaron también al rock ¿no? pero hay uno que yo tengo obviamente un nonplay no me acuerdo el nombre de este señor y los cuervos fulano de tal y los cuervos no me acuerdo el nombre Pepe Chipola Pepe Chipola y los cuervos Pepe Chipola claro los cuervos eran un origen de los músicos algunos músicos eran de origen chileno una banda creo recuerden una banda de origen chileno algunos músicos ¿no? ajá pero fue acompañamiento ¿no? incluso también los Chains grabaron con Pepe Chipola lo que pasa es que ahí lo dice los cuervos claro los cuervos se ponen porque ya lo de la nueva no pasa nada mejor entro con una banda ¿no? para hacer algo más más grupal y que se vea más 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 en la onda en ese momento ¿no? hubo una época de hacer una banda ¿no? hubo una época inclusive hubo acompañamiento ¿no? justamente hubo una época inclusive en que los Doltons pasaron a hacer rock inclusive César y Chikawa digamos en las revistas de la época sale ya con pelo largo claro lo cual lo cual a sus fans de pronto no le gustó no le gustó ¿no? y volvieron y esa es la mejor época de Panamiga esa es la mejor época de los Doltons claro la mejor época pero lo que pasa es que acá se acostumbraron pues al temita de siempre ¿no? el temita este el cauto que se cae el último beso ¿no? el último beso esa es la cuestión ¿no? claro bueno de hecho obviamente pues ¿no? volviendo a eso es que sí muchos muchos músicos ¿no? muchos cantantes de repente pues ¿no? de nueva ola empezaron también a pasarse de pronto pues ¿no? al rock de alguna manera es que ya es que ya vieron que que la baladita para quinceañera ya no era ya ya tenías para decir los Beatles ya el rock ya empezaba ya a hacerse grande ¿no? a conocerse más este a interiorizarse más que toda la banda ¿no? ya para ponerse en Odi y no perder la el 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 time de ese momento se ponen con una banda atrás ¿no? como Pepe Chipol en ese momento hizo ¿no? y ahora también en ese caso digamos ¿no? hay 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 todo digamos pues ¿no? eh de repente pues ¿no? una no sé si confusión o obviamente catalogar o etiquetar en ese contexto en esa época ¿no? los ritmos por ejemplo eh algunos ritmos de pronto como la enfermedad o algunos ritmos que de pronto te dicen en los discos pues ¿no? gogo eh o algunos digamos pues ¿no? este nueva ola pero terminan siendo como que rock también ¿no? entonces hay como que a veces una toda una confusión en esa parte de al menos en el caso de los coleccionistas de vinilo que sabemos ¿no? que hay discos que justamente tienen ese nombre por ejemplo eh hay discos no sé te cito un ejemplo de repente pues ¿no? el caso justamente el Jean Paul Electroglodita ¿no? que en realidad claramente es es rock lo que lo que lo que hace ¿no? eh inclusive el primer LP digamos pues ¿no? es más considerado ahora exacto es más considerado tiene más onda nueva ola pero en realidad es es rock ¿no? porque hay canciones ahí que que obviamente pues no están definidas en ese estilo ¿no? y tú lees las letras de que ponte en Tengo un Mustang graba el este Jean Paul Rodita de la canción esta famosa de los Animals este La Casa del Sol Naciente La Casa del Sol Naciente ajá pero tú escucha tú escucha la letra de Jean Paul esa es la vida de Jean Paul esa letra de Jean Paul ah mira tú este es su vida soy un jugador he perdido esto y esa es la vida de Jean Paul o sea lo que hace es que esa canción después de 40 años más adelante sea la reografía de la vida de Jean Paul Rodita ¿no? claro alucinante escúchala ahora cuando tengas tiempo estos días escucha la letra analiza la letra y es la vida de Jean Paul Rodita ¿cómo se nos fue el querido loco de Jean Paul que estuvo con la casa también? igual un poco para los que no conocen o los que no saben ¿no? de repente nos puedas contar ahí un poco para los que sobre todo no saben del tema digamos pues ¿no? de Jean Paul y de Trolodita ¿no? o sea ¿cómo fue su inicio y de pronto pues ¿no? lamentablemente su partida bien y en Paul él estudiaba él llegó también a estudiar en el colegio militar Leoncio Prado ahí se conoció con César Tamirano el estudiante de Leoncio Prado también la música de muchachos porque antes él cantaba en el coro de un colegio en el colegio primario cantaba en el coro incluso cantó una vez en la catedral de Lima cantaba muy bien de niño ¿no? de chico y de ahí lo que pasa es que Jean Paul es un tipo muy locuaz muy despierto muy así muy libertino en ese sentido ¿no? y llega a tocar con los delfines como amigo Enrique Trujillo empieza fue su primer grupo de ahí ya deja el grupo los delfines empieza ya a probar su arte como solista y lo contrata la disquera Di Perú y empieza a generar sus primeras canciones ¿no? el tema el trolodita después el dólar agujereado claro después edita este disco famoso en Di Perú también que es con la ayuda de los stables de Fran Privet ese grupo lo acompaña los stables que eran del INSE los acompaña al loco Jean Paul a grabar ese disco porque Jean Paul no tenía una banda un grupo detrás ¿no? y lo acompaña en ese disco y bueno de ahí Jean Paul sigue sacando 45 le toca también con los Dreams que también lo acompañan después una época se va a México porque acá lo tenían fichado la PIP y se manda a mudar un tiempito estuvo por claro porque supuestamente hubo una especie así de de chongo mediático en esos años ¿no? porque alquiló una casa frente a la prefectura ¿no? y esa casita se convirtió en un especie así de encuentro ¿no? de mucha gente no solamente para atrás y otra cosita más ¿no? y ahí vino el Roche pues ¿no? y después tuvo que irse del Perú un tiempito estuvo por Centroamérica estuvo en México conociendo se dio una buena vida por ahí y regresa al Perú en el año 7-2 y graba en 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 Mag Vudú el disco Vudú que es lo máximo ¿no? y después sacó un montón de 45 45 y bueno hasta Balaz hasta Balaz y incluso yo he escuchado también que grabó bueno cantaba muy bien y este cantaba Boleros también cantaba Boleros también bueno era un músico era un cantante completo el loco Jim Paul ya con los años llegué a los años 80 ya retirado de la música por ahí venía incluso hizo una versión de de Radio Futura me parece un temita hizo Jim Paul y volvió también a las matinales otra vez con Lucho Aguilar con Lucho Aguilar claro fue el productor y lo llevamos se ve estos conciertos ¿no? y lo lo tenía ahí pues ¿no? años 80 fui también full matinales como otra vez volvían los 60 reactivarse todo el movimiento este de los de la onda de los años 60 de las matinales ¿no? hasta los 90 que también perfil bajo también no no como te digo en esa época tampoco había no había ningún libro ningún canal de difusión de de rock peruano no había nada ¿no? y hasta que lo encontramos alguna vez y conversamos con él en unos eventos también que hacía el señor Lucho Aguilar y ahí lo conocimos a loco lo tuve lo tuve en mis cumpleaños dos años seguidos muy buena onda hacía un show alucinante y era y era el que mejor en el Perú que cantaba las canciones de los psychos en una versión única y única y original que hacía James Paul Trulodita ¿no? y murió así como vivió murió también bien 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 fuerte en el caso al que estabas mencionando de los psychos o sea tú te refieres a algo así decir off the record no sé si como que algo privado en una fiesta te mandaban con las canciones con una canción de los psychos de demolición de repente ¿no? sí no necesariamente algo que haya grabado él era muy amigo de los psychos era muy amigo de los psychos y era y tenía y hacía versiones de los psychos de bien 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 punche ¿no? parecía casi una versión es casi de ultratumba decía ¿no? ultratumba es una versión es alucinante de hecho dentro de los discos volviendo al tema también de esto ¿no? de Jean Paul dos de los discos obviamente que los únicos non-plays que sacó ¿no? el más buscado dentro de todo digamos pues no es el Voodoo ¿no? claro es considerado yo le regalé mi portada yo regalé la portada de Voodoo lo único que te puedo dar es las portadas Jean Paul se la llevó era de Radio Huancayo tenía un disco de la me lo compré en Colmena ¿no? era del archivo de Radio Huancayo le di la portada me quedé con con el disco ¿no? Jean Paul puede darte esta portada nomás llévatela pero no es el disco pero ese disco es muy bueno volviendo a ese tema que justamente estás tocando como estaba mencionando un poco de la biografía de Jean Paul el troglodita que de hecho digamos pues no fue un gran artista pero obviamente digamos pues no podría ser no sé pues no el Jim Morrison de la época ¿eh? ¿sabes qué? ¿sabes qué? Jean Paul si él se hubiera comprometido quizás hubiera estado quizás más más no sé comprometido en todo caso sería más más consciente más consciente pudo ser una especie era una especie de Billy Bon de Billy Bon Billy Bon cuando empieza en el rock argentino empieza a ser una especie de baladista después medio rockero y después es ya productor ¿no? como se llama le debe la vida a Billy Bon porque lo descubrió a su héroe a Charlie García a Nito Mestre ¿no? en este caso vamos a Jean Paul él pudo ser en ese momento músico pero lamentablemente su propia conducta su su onda no generaba que pueda ser más estable emocionalmente ¿no? y poner un poco más los cuases en ese sentido ¿no? y él no era consciente de las las actitudes que tenía ¿no? y las condiciones que tenía para el arte ¿no? porque no fue consciente en ese momento ¿no? claro algún otro algún otro de repente músico en el escenario de que estamos hablando de esa extravagancia justamente podría ser también Pablo Luna ¿no? que obviamente también tenía todo un desenfreno total ¿no? en el escenario según obviamente pues no cuenta yo entrevisté a Pablo Luna la primera vez que después de mucho tiempo ¿no? es el 2013 con 14 claro ¿no? cuando hicieron hizo digamos ¿no? digamos pues ¿no? un festival un reencuentro o algo así lo bautizó en el eneas el señor el señor Lucho Aguilar ¿no? ajá fue brutal ese día sí porque exactamente en mi caso era la primera vez obviamente que veía Pablo Luna ¿no? en el escenario de hecho ya todo un señor pero digamos la esencia justamente pues no histriónica sobre el tema digamos pues no la aprobó ese día ¿no? y de hecho obviamente un bloque de cemento se caía pero lo contuvieron igual pero bueno el mundo en esa en la época obviamente de sus años mozos a lo que me refiero digamos pues ¿no? ¿cómo habrá sido exactamente digamos el escenario es cierto que digamos las chicas se alocaban digamos pues ¿no? y empezaban ahí a gritar en las matinales ¿no? y todo ello de repente tú que has tenido obviamente pues ¿no? en los yorks en el sentido de Pablo Luna es que ellos llevaron la la se nos congeló parece otra vez Arturo se nos ha congelado se nos ha congelado otra vez Arturo bueno vamos a esperar ya casi estamos llegando al final de esa transmisión pero por ahí que va a regresar Arturo yo todavía mantengo digamos pues no hay la transmisión igual para los que para los que están presentes ¿no? y para poder ahí lo estoy escribiendo Arturo por si acaso para que entre para los que obviamente pues no nos acompañan de hecho ¿no? en lo que estaba mencionando es que sí justamente se dice que ellos al menos los yorks ¿no? obviamente la época en que estaba justamente también Pablo Luna ¿no? fueron prácticamente pues no los que bautizaron esto como ritmo enfermedad ¿no? entonces de pronto pues no habrá que habrá que imaginar exactamente pues no como era justamente ese ritmo ¿no? de hecho de repente algunos de los que están aquí digamos viendo la viendo digamos pues no la transmisión ¿no? y haya vivido exactamente en la época por ahí de repente se puede contar pero el punto es que es claro justamente pues no los yorks graban de pronto ahí está regresando Arturo los yorks justamente estaba contándoles a los amigos ¿no? que los yorks ¿no? sacaron exactamente en sí como grupo original sacaron obviamente pues no el york 67 y el ritmo y sentimiento ¿no? porque el york 69 es una es una claro ¿no? se lo bautizó como el disco a pocos y ahorita voy a entrar a ese tema pero a lo que íbamos justamente con el ritmo de enfermedad ¿no? del tema de los yorks ¿era desenfrenante totalmente? ¿qué es lo que te contaron a ti de repente? pues ¿no? era lo que nos iba a la onda de Nero Pablo o sea lo que pasa es que ver ahí a Pablo a Román a Jesús Vilches a Walter y al maestro Pacho Vilar ahí era todo un espectáculo ¿no? como te digo los yorks tuvieron la virtud de llevar el rock popular el rock a sectores populares y ese fue su gran mérito el gran mérito de ellos aparte de sus sonidos sus ondas sus características ¿no? fue un espectáculo sí lo que yo sé he leído he investigado he visto he conversado con ellos un sonido único si yo rescato la banda de los yorks son los yorks con los yorks Mac empezó a grabar y a hacer rock la disquera Mac empezó como a a poder grabar lo que era rock ¿no? ya cuando tanto llega Traffic Sound te era Fabi New y ya sabía cómo modular el sonido pero te digo los yorks fueron los grandes maestros de del escenario ¿no? del del éxtasis así del rock and roll peruano ¿no? fue por la postura ¿no? ver sectores muchos sectores populares hacer rock and roll y ver vibrar y a la juventud de ese momento ¿no? de en forma ya apoteósica ¿no? bueno antes antes de de seguir con este tema justamente no quería dejar pasar el comentario que ahí nos ve Luis Ángel Martínez Mora nos cuenta que fue funcionario en el BBVA y llevó las bueno y se llevé sus cuentas bancarias y como músico pude acompañarlo en varias presentaciones él me contó que sus ganas después de seguir en la música bajaron cuando sus señores fueron a vivir a Venezuela tuvo que separarse ¿no? su padre muere creo que es de bien ¿no? 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 se repiten el poste porque siempre revisan pero como tablet Eterno ¿ahí está o no? es no esta vez es él ahí vamos a ver vamos a ver Gracias. Justo en el momento, así. Retosé la cinta, removí la cinta. No, acá hay a veces tormenta, ¿sabes? Que acá en Argentina casi hay tormenta a veces, ¿no? Y llueve bastante, pero bueno. Justamente lo que te estaba preguntando, pongámonos otra vez en el plano, no recuerdo exactamente porque se nos fue. Ah, te estaba leyendo lo que nos estaba comentando ahí. Sí, bueno. Me imagino que este señor, por lo que estaba comentando, debe ser referido a Jean Paul, ¿no? Tú sabías algo del tema de que, bueno, nos separó. Sí. ¿Sí? Algo de Jean Paul. Sí, lo que pasa es que por ahí creo que me parece que el loco Jean Paul recibió también, qué sé yo, como una... Eh, qué sé yo, pues, como que hay responsabilidades que Jean Paul no pudo, no pudo llevarla, ¿no? Creo que también mucho, había muchas cosas de tristeza, depresión, me parece, ¿no? No pudo manejar eso ya en los años, ¿no? Bueno, bien. Lo de Jean Paul, ¿no? Bien. Entonces, volviendo a lo que estábamos mencionando con respecto al tema de los Yorks, y estabas mencionando sobre, digamos, ¿no? La disquera Mac. De hecho, digamos, es inevitable no hablar del rock peruano sin citar justamente, pues, no, a la disquera de Manuel Guerrero, ¿no? Del señor Manuel Guerrero. Porque básicamente, digamos, fue la que ha permitido, digamos, ¿no? Tener, de repente, pues, no, quedar inmortalizadas esas joyas en el acetato, ¿no? Estamos hablando, digamos, de los mejores grupos, en realidad. Pero no porque en el contexto hayan pensado que eran los mejores grupos, sino porque probablemente fue la casualidad, justamente, ¿no? Lo que llevó a estas bandas a que terminen esa disquera. Yo creo que Mac era, en Mac grababa mucho lo que era música tropical y música, este, folclor. Ajá. Pero el señor Guerrero era un tipo con mucha visión, muy inteligente y tenía como un olfato, ¿no? Ajá. Y, bueno, todos los grandes grupos tuvieron su oportunidad ahí, ¿eh? La única oportunidad que le abrieron las puertas fuera a los York fue Mac, porque los York tocaron miles de puertas y la única que se le abrió en ese momento era Mac. Y por algo será, pues, ¿no? Claro. Los vio, qué, y a pesar de eso. Bueno, de hecho, obviamente, pues, ¿no? Por todas las cosas que hoy en día se empezaron a descubrir, en el caso de los coleccionistas, te digo, ¿no? Con respecto al tema de la disquera Mac, y era un poco, digamos, cómo se vendía también la música, tengo entendido, digamos, ¿no? En aquellos años en que obviamente se ofrecían los discos. Por ejemplo, tú querías comprar un disco de Hombres G y tenías Hombres H. Ajá. Y esto era obviamente grabado, ¿no? En la disquera Mac, pero, digamos, pues, ¿no? Se cambiaba el nombre, se versionaba lo mismo, pero era una banda local la que hacía eso. De hecho, hay muchísimos ejemplos como este, ¿no? Y podríamos decir que esa era la primera piratería, porque eso lo vi, al menos, en los discos de Seyo Mac, ¿no? O sea, no sé, no lo he visto, no lo he visto en los otros, ¿no? La clásica era que... Esa es la piratería también, de repente. Es un tema que es de los Animals, Skypilot, que no salga acá en el Perú, pero sí, por ahí hay de que lo hicieron los Traffic Sound, ¿no? En su comienzo, ¿no? Y así, cosas que ponte... Además, le gustaba que ningún tema que era número uno en la Terra de Estados Unidos, salga acá, o sea, con el sello original. Mejor que lo grabé un grupo nacional y a ver cómo le va y él será el gancho, ¿no? Ajá. No solamente, con varios grupos, ¿sabes? Con varios grupos, supito. Pero es curiosa la forma en cómo se vendía antes, ¿no? O sea, se vendía de esa manera. O sea, cuando tú no encontrabas un disco de... O sea, de la banda tal, tal, ¿no? Te ofrecían, digamos, pues, no... Pero no tengo Hombre G, pero tengo Hombre H en la misma canción y te lo veo. O sea, es gracioso la forma, digamos, ¿no? Cómo se empezaba a vender. Ahora, justamente también... Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. No, no, y este disco, ponte, de Los York 69, que es este disco apórico de Los York, que hace Melcochita. Ya le decía, alguien venía, ¿no? Por favor, dame el último de Los York. Ay, el último de Los York. Es Los York 69. Ah, no, este disco. Ah, no, es el último de Los York. Y ahí se vendía. Igual se vendió ese disco y se vendió más. Y incluso se reeditó. Se ha reeditado en España, en distintos lugares, ¿no? Y de hecho, hablando justamente de eso y de Melcochita, ¿no? De hecho, también. De hecho, Melcochita obviamente se le conoce más como un comediante en el Perú. Pero Melcochita en realidad, o sea, de profesión, es músico. Músico, claro. Era un músico de estudio. Y obviamente... Grabó con World to Air. Grabó con Traffic Sound. Grabó con Los York. Incluso el tema Hanky Panky, él hace la batería. Si escuchas de Los York 67, el tema Hanky Panky, la batería es de Melcochita. Ajá. Sí, sí, sí. Definitivamente, de hecho, Melcochita es un gran músico en esa parte, ¿no? Y de pronto, pues, no, además es un ícono que ha estado, digamos, no solamente en la parte, digamos, pues, ¿no? De la salsa o del song, exactamente, digamos, pues, ¿no? Como de repente algunos que se identifican. Yo recuerdo que cuando estuve en Venezuela, ¿no? Y obviamente tenía ahí el bolsito de Bagnin Sound Perú. Y obviamente por la palabra Perú, muchos de los vendedores, porque había, digamos, pues, ¿no? Muchísimo vendedor también de salsa. Me decían Melcochita. O sea, imagínate, ¿no? O sea, lo relacionado. Y conocían, digamos, pues, ¿no? La calidad de Melcochita como justamente, pues, no son ellos, ¿no? Claro. Y bueno, a lo que digo exactamente es que no solamente hizo eso, sino también entró en el rock, ¿no? Sí, sí, tiene su música. Es un músico completo. O sea, es un músico... Mucho de la onda de Melcochita es este... Yo pienso que es el propulsor o el... Creo que es el ícono del chongo rock. Él fue el que... Lo que pasa es que en ese sentido, los temas que escuchas en los York 79, los modismos que hace, las cosas con la boca... Soy el loco, por ejemplo. Eso es chongo. Es un chongo rock, es eso, ¿no? O sea, antes de la onda... Una cosa bien loca, ¿no? Bien propia de Melcochita, ¿no? De su onda, ¿no? Claro, pero obviamente, digamos, pues no fue... Digamos... No ingresó exactamente Melcochita a los estudios MAC como músico como tal, sino exactamente entró como ayudante, ¿no? Sí, 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 claro, claro. Él era baterista, era músico de apoyo, era músico de sesión, ¿no? Por él, o sea, son grupos tropicales, grupos de orquestas, en esa época MAC grababa, pero... La industria, ponte otro... La industria de la música del disco, años 60, 70, era súper fuerte, o sea... Era increíble la cantidad de discos que salían en ese momento, y eran las competencias entre Incospesa, MAC, Emsa, y todos los sellos que había, ¿no? Hasta los sellos más grandes, los sellos más pequeños, ¿no? Y los subsellos que había después de los mismos sellos, ¿no? Ya que estamos hablando también de... Ya que estamos hablando de cómicos, por ejemplo, que entraron al tema del rock, ¿no? Miguelito Barraza también, obviamente, tuvo... También, claro, con los flyers, ¿no? ...un 40 al punto, ¿no? Claro, con los flyers, ¿no? De igual forma. Y, bueno, pero Miguelito, este, tuvo, creo, un tiempito, además, tuvo... Claro. Estuvo en el run-roll, tuvo un tiempo, nomás. Este, y los integrantes eran de origen, este, de origen, este, judío, ¿no? Entonces, eran muchachos de Magdalena. Ajá. Este, pero grabaron solamente en 45, nada más. No llegaron a grabar más, y, pero... Sí, estuvieron, el temita este de los flyers, con Miguelito... De los flyers, claro. Fue un tema que se escuchaba mucho en Radio Miraflores, estuvieron en los rankings de Radio Miraflores, ¿no? Y lo presentaba el señor Llamosas, Enrique Llamosas. Ya que estás hablando ahí de DJ, ¿no? De hecho, el tema de los DJ en la época era también como igual... Eran personalidades igual como en el caso de los músicos, ¿no? O sea, tenían, digamos, un estatus los DJ en ese tiempo. Igual que, digamos, el vocalista de cualquier banda, ¿no? En la época de cualquier banda, de repente, pues, ¿no? Que tenía mucha vitrina. ¿Conoces, digamos, no? De repente, aparte de Llamosas, aparte del señor Yerena, Godoy, ¿no? De repente, algunos otros DJ de la época que hayas entrevistado, que te hayan contado algunas anécdotas por ahí. Bueno, el que más he conversado, y he podido entrevistarlo tanto en radio, es al señor Lucho Aguilar. Más allá, me hace un poquito difícil llegar a... Porque son personas mucho mayores. Hay gente que ya no está ante nosotros. Pero sí, te digo, el que ya lo conocí, he conversado con él muchas veces. Y no te puedo entrevistar a ese señor Lucho Aguilar. O sea, más allá de otros DJ que no he podido conversar, ¿no? O sea, porque eran un poco mayores también. Ya muchos de ellos, de que vieron a Sergio Vergara, ya no lo puedo entrevistar porque ya la persona mayor, y hace un buen tiempito falleció también, ¿no? Me hubiera gustado entrevistar también a... Era un periodista deportivo, este... Rolly Cadillo. Él empezó... El periodista Rolly Cadillo, que ya, afortunadamente, ya nos dejó hace unos años. Él empezó como DJ que en Radio Atalaya. Lamentablemente no pudo entrevistarlo tampoco. O sea, me hubiera encantado poder entrevistarlo, ¿no? No pudo ubicarlo, no, no. Claro. Hay gente que ya falleció, digamos, ¿no? Claro. Muy difícil, ¿no? Pero, como te decía, ¿no? O sea, de hecho, obviamente, volviendo al punto, es que si tú te pones a pensar, ¿no? Era como que todo era una... Como una fábrica, ¿no? Pasaban los discos, estaban los DJs, estaban los artistas, las matinales que servían, obviamente, pues, ¿no? Lugar para poder exhibir. Y, de hecho, obviamente, en el contexto por lo que nos están contando, ¿no? Siempre los músicos es que iban de un lugar a otro en el mismo momento, ¿no? Era básicamente, digamos, pues, ¿no? Sí, efectivamente, toda una industria que se movía rápidamente, pues, ¿no? Aparte, también, la Lima de ese entonces, nuevamente, ¿no? Era... Era chico. Era una Lima pequeña. No era la Lima que conocemos ahora. Claro, claro. Era una Lima de dos millones de habitantes, sin parar de contarlo, ¿no? No era una Lima costrosa con once millones de habitantes, ¿no? Sí. Y justo te había comentado también, de pronto, y es un poco nostálgico. Nostálgico en el sentido, digamos, pues, ¿no? En mi caso, obviamente, irreal porque yo no viví la época, pero, de hecho, si hago la comparación, porque cuando estaba en Lima me pasaba muchísimo esto, ¿no? Veía, de pronto, pues, ¿no? Los archivos de periódicos, veía las tapas, de pronto, en la parte de atrás de los discos, te decían la dirección de dónde era la fábrica, por ejemplo, ¿no? Y, de pronto, cuando tú pasabas por ahí, ya no existía más esos lugares o eran una realidad totalmente distinta. Entonces, la otra vez estabas hablando con Pico y hablaban, por ejemplo, ¿no? De el barrio, obviamente, de la parte de la Victoria, Libio Puchico, ¿no? Libio Puchico, claro. ¿No? Obviamente, en este barrio, digamos, pues, ¿no? Pasaron solamente músicos también. Tengo entendido que por ahí, ¿no? Hasta artistas, hasta los años 80, creo que tengo entendido que seguía yendo gente, digamos, pues, ¿no? De los medios, de la televisión, sobre todo. Lo que pasa es que ahí en el Libio Puchico, lo que se generó fue una corriente así este de muchachos, ¿no? Que escuchaban muy buena música, ¿no? En esos años, ¿no? Y se generó todo un lenguaje, toda una estética, toda una onda, ¿no? Lamentablemente, me parece también que ahí alguna gente de Lyon estuvo por ahí también, mucha gente involucrada mucho, posteriormente a otras bandas, ¿no? En esos años. Pero, como te digo, ¿por qué no hay registro, no hay evidencia de ese momento? Porque, te digo, en ese momento no se editaron ni revistas. Hubo una revista que se llamó Rock, pero no tuvo la mayor discusión. No hubo libros, no hubo testimonio en ese momento. No hubo periodismo, no hubo rockeros, digamos, un periodismo musical en ese momento, ¿no? Por eso es que se perdió la memoria de acá, ¿no? Y, como te digo, con Santo David, hemos tratado de una u otra manera activarla y hacerla perdurable, ¿no? Pero, de que haber música, hubo música siempre al Perú. Lamentablemente, no pudo ir más arriba, porque, como te digo, faltaban productores, faltaban managers, este... Y había un talento que debe ser como dirigido, faltaban muchas cosas, ahí era falencia, ¿no? Pero, de eso, que debemos recatar con Ross Perón en ese momento, ¿no? Bueno, nos vamos para la tercera hora y tenemos audiencia, este... No, ¿cuánto vamos? ¿Cuánto vamos? Vamos, vamos, dos horas, cinco minutos, nos vamos para la tercera hora, ¿eh? Entonces, nos vamos para la tercera, ¿tú dices? Ya, normal, vamos. Bueno, en realidad, obviamente, este tema es, digamos, para desgranar muchísimas cosas, ¿no? Y enfocar diferentes cosas, pero, justamente, no quería dejar pasar, obviamente, también los comentarios de la gente que nos está acompañando, ¿no? Y también para que los podamos leer en vivo, ¿no? De hecho, hay hasta músicos, hay pico, ¿no? Que también se había conectado, y por ahí también hay otro músico que ahorita voy a mencionar. Bueno, Ronald Gadel nos menciona, la verdad, a medida que he ido conociendo grupos peruanos de los 60 y 70, siento frustración porque siento grandes bandas, porque siendo grandes bandas por circunstancias de la vida, no tuvieron la vigencia de los 80, ¿no? Sí, en realidad, efectivamente, todos hemos sentido eso. De pronto, yo explicaba, ¿no? Esto, cuando la primera vez que escuché de pronto, pues, ¿no? A Traffic Sound decía, esto pasaba acá. Imagínate cuando de pronto escuché la agonía, ¿no? Era un tema de pronto, pues, en el que sentías, pero ¿por qué esto no está sucediendo ahorita? ¿Por qué esto no le están pasando ahorita? ¿Por qué tengo que seguir escuchando, de repente, lo mismo, ¿no? En los 80, marcadamente, ¿y esto qué pasó? De pronto, obviamente, pues, nos surgen todas esas interrogantes, como menciona ahí. Y también, claro, obviamente, frustraciones dentro de este tema, pues, ¿no? Luis Jiménez nos estaba mencionando acá, si bien hubo una escena de matinales y se editaron muchos discos, ¿qué tanto era la presencia en radio? Justamente estaba preguntando ahí. Por lo menos, en el libro de Walter González, Archivos de los Rankys de 1948 al 2000, la presencia de los grupos de rock locales anteriores al gobierno militar era casi nula. ¿Qué nos puedes comentar en ese caso? Bueno, ahí, anotando de repente esa interrogante, ¿Arturo, la quieres responder? No, había escuchado del libro de los Rankys, pero no, 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 no he tenido la oportunidad de poder leerlo ni revisarlo. No sé cómo está. La verdad, no lo conozco, el tipo que escribió el libro, y sí me gustaría leerlo, ¿no? Pero cuando me dicen de Rankys, ya me pongo, se me sale mi lado subte, ¿no? Me digo, Rankys, ¿no? Bueno, ahí, él nos comentaba eso, de repente, bueno, habría que de repente estudiarlo un poco más. Sí, sí, no, de hecho, interesante el leer ese texto. No, 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 no he revisado, no... Sebastián Velarde nos comenta, en el tema Tirando Dedo dice realmente cualquier cosa. Bueno, me imagino, me imagino que era justamente cuando estábamos hablando de... Es la versión, pues, el tema es que hacen los seis, pues, Tirando Dedo, que es una versión de una banda americana, ¿no? Sí, sí. Él hace, el coche también hace, ¿no? Una versión, pero, una versión a lo melcochita. Sebastián Velarde menciona, claro, es una versión de inglés mascado, ¿no? Masticado. Saludos, masticado, ¿no? Bueno, y saludo justamente, pues, ¿no?, a Román Palacios, que acaba de entrar también y ahí lanzarnos un comentario sobre justamente Melcochita, que nos decía, digamos, pues, ¿no? Román Palacios, obviamente, para los que no saben, de hecho, digamos, es un integrante de los Yorks. ¿Yorks, no? Integrante de los Yorks. Y esperemos que, obviamente, pues, no esté, al menos, ¿no?, en mi parte, que esté muy bien, ¿no?, y a cuidarse, don Román. Melcochita grabó con todos, desde tropical, folclor, criollo, bolero. Él era un músico de apoyo, en lo que nos mencionaba, nos lo reafirma, ¿no? Sí, la verdad, sí, claro, un músico de apoyo, ¿no? Max Vadel menciona, ¿cuánto influye la dictadura militar en el crecimiento del rock en el Perú? ¿Cuánto influenció, de repente, pues, el tema de la época del silencio, vamos a decirle así, de repente, ¿no? No sé, es como mucho lo... Lo que pasa es que fueron varios factores, ¿no? Yo pienso que la popularidad de la cumbia, las reformas de que vino con Velasco, la migración, la popular de la cumbia en ese momento, les dibujaron, no sé, dibujaron o proyectaron otra realidad, ¿no? Que se venían incubando de los cimientos, ¿no? Y ya se desdibujó y se encumbró, ¿no? Y poco el rock dejó de ser popular en ese momento, ¿no? Pero podríamos afirmar exactamente a Ciencia Cierta que fue el gran responsable de que muchas de estas bandas de pronto esclipsaran. ¿Tú crees? No, simplemente los músicos, pero bueno, los músicos nacionales, el rock fueron los nacionales, ¿no? No hay que ponerle... Porque no puede llegar a un lenguaje... Un lenguaje único, un lenguaje... Que pudiera captar a esa juventud de ese momento, ¿no? El rock se va decayendo, va decayendo, va cayendo, pero no lo siente. Ya, muy posteriormente, se va sintiendo ya que ya las cosas no estaban, eran como antes, ¿no? Pero en todo caso podríamos decir que también fue una de las cosas que hizo, de pronto, ¿no? Claro. Que también no fue la única o no fue, digamos, esencialmente... Ah, no, 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 fue el culpable, pero fueron muchísimas cosas, entre ellas de repente también el tema... Pero podemos decir, ponte que en los sientes surgió una banda como El Polin, surgió una banda, surgió un solista como Zulu, surgió una bandaza como Tarko, ¿no? Claro. Surgieron buenos músicos, buenos discos. Lamentablemente ya el rock dejó de ser masivo, popular en ese momento, ¿no? Lo que estaba en convertirse no generó, ¿no? ¿Por qué? Porque no se proyectó, ¿no? La proyección, en todo caso, del rock no fue lo ideal en ese momento, ¿no? Aparte quedan distintas cintas, eran por acá músicos, por acá. No había una unión ni una comunión entre los mismos músicos, ¿no? ¿Y tú crees que hoy en día, ya que esto, digamos, está en boga y que de pronto, pues, no hay gente que está interesada en esto, hoy en día de repente debería ser como que el hito, que marque, ¿no?, en adelante el revalorar, ya no solamente, digamos, estas bandas, ¿no?, de los años sesenta, setenta, no solo el pan subterráneo de los años ochenta, sino también ahora, hoy en día, de repente, pues, ¿no?, los años noventa, porque ya prácticamente, ¿no?, hubieron bandas de pronto que llamaron la atención en los años noventa también, ¿no? Sí, 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 claro. De repente, no sé, obviamente, pues, no, hubieron bandas que al día de hoy ya suenan como que clásicas, ¿no?, en los años noventa. No sé, a ver, por ponerte un ejemplo, de hecho, obviamente, pues, ¿no?, este, Lomo Jarras, ¿no? Ya, creo que sí, creo que sí. Lomo Jarras. La Zarita. La Zarita, Ponte, otras, otras, antes de tu intervención ahí, ¿no?, otras bandas para recordar, porque, de hecho, obviamente, en los noventas era mi adolescencia, ¿no? Claro. Y, por ejemplo, ¿no?, no sé, La Raza, hay otras bandas que ya llegan casi al dos mil como La Roja Fan, que, de hecho, obviamente, tenías a Black Sugar como uno de los referentes, pero, digamos que no encontré después otras bandas de fan, así como le hiciste la pregunta, Pico, ¿no?, sobre bandas peruanas de luz. Sí, no, no, hay un silencio. A eso voy, ¿no? ¿No? Me entiendes. Raro, ¿no? Es muy extraño. Sí, sí, por eso te preguntaba eso, ¿no? O sea, ¿crees que, de repente, a partir de ahora es el hito que revalorice no solamente ya los 60, 70, que estamos en eso, ¿no?, sino también de repente... Yo pienso que ahora la gente que se dice el rock y quiere conocer algo de historia del rock peruano ya tiene una visión mucho más amplia. Ajá. Con los medios que se disponen, con los libros que se han sido editados, hay una visión mucho más amplia, ¿no? Y creo que tienen muchos mejores conceptos ahora de hacer buena música, ¿no? Ajá. Yo pienso que ahora sí. Pero, pero si vamos a ver cuál es la visión de esa banda, de ser una banda de fin de semana, de hacer su musiquita y hacer este... hacer un pasatiempo o ser creativos y tratar de hacer algo perdurable, ¿no? A eso yo me fijo en las bandas de rock, ¿no? En querer hacer algo trascendental, ¿no? Algo que... Claro. ... te puedes reconocer, ¿no? Algunas bandas que casi, digamos, ¿no? Inclusive, casi podríamos decir, digamos, de repente fueron hacia la interna... Intercia... Interna... Internazionización, ¿no? Claro. Exacto. De pronto se mencionaba a Traffic Sound, ¿no? Que de hecho sí llegó a Argentina. Argentina, Brasil y Chile. Exacto, ¿no? Brasil y Chile. Bueno, yo al menos tenía entendido que era exactamente Argentina y Brasil. Ahora me están... No, Chile también. No, no es para Chile. Están en Argentina, le dan un viaje, parece... Le dan un pasaje, parece también a Chile, ¿no? Ajá. Y creo que justamente se debe también eso al hecho de la aparición de ese long play que hicieron... Perdón, de ese mini play, de repente, pues, ¿no? La línea aérea Bambif. Ah, ese dato... Eso sí, ese dato... Ah, Bambif, 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 ¿no? Claro. Mira, los dos primeros discos de... A mí me gustan mucho los de Traffic Sound. Ajá. El tercer disco, Lux, a mí, con respeto de los músicos, me parece un disco mal. Muy mal grabado, muy mal editado. No me gusta ese disco, Lux. Y aparte le gusta una cosa latina que ya como que no le hace justicia a la música. Bueno, es lo que mencionan muchísimos coleccionistas en ese sentido. Sí, sí, sí. Es un disco malo para mí, ¿no? Acuérdate que en ese disco estaba, digamos, pues, ¿no? Dirigido, si no... Si mal no me equivoco, o de repente, no sé, o corrígeme tú... Discrutor. Delgado a París, ¿no? Sí, sí, sí. Él se quería ese disco, ¿no? Y, bueno, pero de lo a París era una eminencia, obviamente. Sí, pues, pero... Ahí no sé qué pasó. Me parece que no... Ese disco no es bueno de los... ¿Por qué? Porque se llaman de Mac y graban en este sello y en otro sello y no es un buen disco para mí. Me parece que no le hace mérito ese disco a los dos buenos discos que tenía el Virgen y el Traffic Sound donde tenían los... Los Traffic Sound, ¿no? O sea, no, no... No, no, no me gustó ese disco. Luz. Ok. Bueno, justamente lo que estábamos mencionando hace un momento, Luis Jiménez, si me corrige, ¿no? Sí, tal cual como había mencionado, pues, ¿no? Braniff, dice, ¿no? Braniff. Sí, salió, de hecho, un, digamos, pues, ¿no? Un 45, un miniplay, recuerdo. Claro. Era justamente, pues, ¿no? En donde versionaban o cantaban ahí, pues, ¿no? Era como un comercial. De hecho, obviamente, pues, en esa época existían. No solamente de esa marca, sino de otras más. Pero, bueno... Había, bueno... Los grupos también quisieron giras, pero giras mucho más giras. Claro, volviendo... El Polen, ¿no? El Polen se fueron a Europa, ¿no? Tocaron allá. El Polen se hizo... Hay un video hace poco que vi, ¿no? Que justamente era de un... De una congregación de jóvenes... Sí, sí, sí. Digamos, ¿no? Por La Paz o no recuerdo muy bien, pero sí, sí hay un video que es procedente de Alemania, ¿no? Sí, sí, sí. Ahí, sí, sí. Es una reliquia, sí, que no sé cómo consiguieron. Y, bueno... Sí, sí, sí. Sale una película, es un documental de la época. Es como un documental. Es como un documental. Yo pienso que el Polen, sí. El Polen, mira. Como que se pusieron la camiseta y se pudieron surgir que sí se puede grabar, se puede cantar en nuestro idioma, se puede contar raíces y proyectarnos. Lamentablemente, no fue suficiente. Lamentablemente, qué sé yo, pues cosas del Perú, ¿no? Va y ven, subida, bajada. El grupo no pudo estabilizarse y poder proyectarse a una mayor, este, visión, ¿no? O proyectarse más amplio, ¿no? Porque sí llegaron a China. Bueno, eso, eso en los años, eso en los años setenta, en realidad. En los años, en los años sesentas, no hubo ninguna banda de pronto que haya, digamos... Sí, los, los, este, Golden Boys fueron al Ecuador, hace una pequeña gira, Golden Boys. Ajá. Ah, los Golden Boys. Ellos cantaban No Resisto Más, después salieron en la... Sí, 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 sí. La Venus, la Venus, la Venus maldita. De la película, claro. Sale... Claro, ellos sí, ellos fueron a, a, cómo se este, a, al Ecuador, hacer una pequeña gira, después otros músicos, a una vez conversando también con, con Tito Rojas, me dice que fue a, a Venezuela, pues estamos por, por, por asegurarnos, Que sea cierto. Eh, después, los Doltos fueron a Bolivia, Doltos fueron a Bolivia. Antes de que pases a los Doltos, justamente porque, es interesante, de hecho, que también la, la gente que está viendo, ¿no? Conozca un poco, ¿no? Y que pueda, en todo caso también, porque de hecho, hay cosas que se pueden, el tema de las, las Venus malditas, obviamente, la pueden encontrar, y van a encontrar justamente, bueno, a los Golden Boys, que, que son los que, abren inclusive, en los primeros minutos de la película, pues, ¿no? Sí, sí. Esta película, medio serie B. De hecho, otra de las películas, también, sí, y otra de las películas, obviamente, también es la psicodélica, ¿no? La psicodélica, claro. Los Chains, ¿no? Así que pueden, obviamente, googlear, y van a encontrar información de eso, ¿no? Retomando, entonces, el tema de la internacionalización, eh, me dices, entonces, que los Doltos también, también fueron a Bolivia, o fueron a Bolivia, los Doltos. Bueno, hay, hay discos, eh, que hoy en día, los coleccionistas toman como rareza, ¿no? En discos de, de, de los Doltons, hasta de los George, por ahí vi, ¿no? Eh, que de pronto, pues, no, se habían cambiado los nombres, las portadas, o algo así. Los George también, los George habían, este, conversaciones para que los George fueran a, a tocar Argentina, un festival juvenil de esos años, ¿no? Al final quedó en nada, ¿no? Ajá. Muchas de esas cosas quedaban en nada, qué sé yo. Pero, pero a lo que me refiero es que, los que sí llegaron, por ejemplo, me dijiste Traffic Sound, pisó, pisó, Tierra Chilena, pisó, obviamente, pues, ¿no? Brasil, pero, algunos otros, de repente, músicos, por ejemplo, el bajista de Los Anis, fue a tocar con una banda allá, en Chile, Los Pusicas, en la edad de Los Anis, era bajista de Los Anis, y fue a tocar allá, un buen tiempo allá, en Chile, tocó, como dos, dos, tres años estuve tocando allá, en Chile, Alberto Gargurevich, bajista de Los Anis, a tocar una banda que se llama Los Pusicas, de Chile. Grabó incluso el disco, un disco que hay eso. Bueno, después de otros músicos, después de que recuerdo otros músicos, no, 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 los músicos, por ejemplo, ya se fueron ya de, de Perú, ¿no? Otros músicos se fueron ya del 70, se fueron para allá, ¿no? Ajá, o sea, básicamente, básicamente, ¿no? Eran tímidas apariciones. claro, claro. Sobre el tema de la, ¿crees tú que podríamos considerar, de repente, a Los Mojarras, como una de las bandas, con un sonido propio, peruano, que en sus letras muestra, de repente, una realidad tal cual, de idiosincrasia peruana, y que podríamos asignar exactamente como rock peruano, porque además tuvo internos, y tuvo, tuvo, digamos, ¿no? El, el hecho de haber, digamos, pues, ¿no? Viajado a Europa. Yo sí, yo sí considero, yo sí considero a Los Mojarras, como tiene un sonido propio, a Cachuca, sí lo considero, no sé, de mi agrado, la música de Los Cachuc, de Cachuca, de Mojarras, pero, sí considero que tienen un sonido particular, tienen una, un sonido propio, creo yo, ¿sí? Que este Cachuca, si estuviera en Argentina, sería una especie, de, de, de Indio Solari, creo yo, también, ¿ah? No, creo, no tanto, no, en realidad, yo creo que, lo que pasa es que, en el caso de, de, de Cachuca, obviamente, digamos, pues, no, por, eh, el éxito que tuvo, y por, también, digamos, pues, no, de repente, como tú mencionaste, no sé, la, la, la falta un poquito de disciplina por ahí, yo creo que podría ser considerado, de repente, un, un, un Pity Álvarez, con la suerte de, con la suerte de que, de que, bueno, Cachuca no, no le ha pasado, obviamente, lo que sí le ha pasado al Pity Álvarez, ¿no? Que ahorita, lamentablemente, de hecho, es un ídolo el Pity Álvarez, pero, lamentablemente, pues, ¿no? que esto a veces pasa, digamos, ¿no? En el caso de, de los artistas, de repente, de la música, pues, no, no tuvo alguien ahí que, porque por poco, también, obviamente, pues, no casos hemos tenido de diferentes artistas que sí son conocidos, Charlie García, ¿quién no se acuerda de Charlie? claro, Echa mierda. Claro, pero Charlie, como que se degenera, ya, ya, un poco, ya más, más de, más de, más de viejo, ¿no? Bueno, y el talento era innato de, de, de Charlie, ¿no? Lamentablemente, contigo, el rock peruano, las bandas peruanas, no tienen, no tienen, no tuvieron, como una dirección, ¿no? O sea, no, faltó, una mano, un consejo, ¿no? Una, una producción, una, algo faltó. Claro, el tema era, una mano amiga que le diga, no, esto hay que hacer, esto no, ¿no? No hay productores ni manager, ¿no? No existe eso. Y sobre todo, la visión de profesionalización, ¿no? Eso, no necesariamente era, digamos, pues, no, un pasatiempo, en realidad era una, una profesión, ¿no? Claro, no lo había como profesión, esa cuestión, ¿no? Sebastián, Sebastián Velarde, que nos está viendo, nos mencionaba, Jimmy Santi fue famoso en México, bueno, claro, obviamente, pero, de hecho, digamos, Jimmy Santi es nueva ola, ¿no? Y no solamente Jimmy Santi, de hecho, tuve la suerte también de conocer al señor Ruli Rendo, Ruli es músico, Ruli es músico, que dicho sea de paso, vive en tu barrio, otra de 15, así que, claro, no, Ruli, no, Ruli, incluso hay un disco de Ruli, que es famoso, es un disco que hace versiones de Rock and Roll, Hay que buscarlo, ¿no? Es un disco que yo sé de 70 y tantos, sí, sí, y toca 40 músicos, que hace versiones clásicos de Rock and Roll, es un disco así que no, no se consigue si no va, no se consigue si no va, no recuerdo el disco, no lo tengo, pero, lo tengo en CD, ¿no? Pero es un disco así que, es un disco de mitad de los 70s, que él lo grabó, con grandes músicos nacionales, ¿no? ¿Para qué, para qué? clásicos del Rock and Roll, ¿Para qué casa era? ¿Para Virrey? ¿Para, ¿Tienes idea? No recuerdo, pero en mi entrevista, en mi entrevista que le hago, en la tropa psicótica, ahí está, el nace, ¿no? Ese nombre, tu prueba, la tropa psicótica, no es, la, Rulli no es de la tropa psicótica, buscále en Google, ahí sale, está todo lo que está, pero, pero, me imagino, no sé, de repente debe ser Virrey, porque, no sé, yo estoy especulando, cuando yo conocí a Rulli, en realidad, de hecho, él también es coleccionista, y, de pronto, él me había regalado unos afiches, que más me llamó la atención, era un afiche que era muy sugerente para la época, y obviamente los 60, era un afiche de Virrey, una afiche promocional, ¿no? Digamos que las dos piernas, el enfoque era así, las dos piernas de una señorita en minifalda, y entre, digamos, en las piernas de lejos se ve la figura de Rulli Rendo, para la época, la época recontra, digamos, recontra sugerente, ¿no? Obviamente, ¿viste? Muy, demasiado sensual, yo me imagino, no sé, si será de repente, ese disco, tenga que ver con ese disco, no sé. No, no, es posterior, posterior, sí, posterior. Ajá. Bueno, de hecho, hablando también del tema de Rulli Rendo, vi por ahí una foto de, el vocalista de, de, de Frágil, en un momento, y le hacía los coros exactamente, ¿no? A la orquesta de Rulli Rendo. Y Andrés Dulude canta en una banda que se llama Sebastián. ¿Se ve de ese dato o no? No, por eso, por eso te estaba preguntando. Yo te voy a decir, claro, bacán, sí, sí, una buena bandita, Sebastián. Él cantaba ahí a Andrés Dulude, antes de ser flágil, cantaba en esa banda. Y grabó, grabó en, no sé si son los radios, creo que es, ahí tengo, es una, en serio es Celestito, no me acuerdo. No son los radios, porque no recuerdo ahorita. Bueno. Sebastián. Pero nos pregunta, nos pregunta Luis Jiménez, si estuvieras en el extranjero, en Estados Unidos o Europa, y tuvieses que mostrar un solo disco que exprese el rock peruano, ¿qué disco le harías escuchar? Tengo varios. El polen, creo yo. El polen. El primer, no dijo el polen, creo que sí. No dijo el polen, pero en mi caso, y de repente, no sé, pero ahí que obviamente me puede equivocar, pero el polen, en mi caso, ojo, por eso digo, yo me puedo equivocar, la idea es un poco también, digamos, en mantener esta conversación, yo no considero tanto al polen como rock, yo no encuentro, digamos, un sonido exactamente que defina el rock, por eso digo, por ahí que me puedo equivocar, no lo sé, pero en manera particular, no encuentro, digamos, de repente algo, que el polen sea, digamos, como un sonido a lo mucho, no sé, como lo que hacía exactamente, digamos, pues no, no sé, telegrafaba, ni lo que hacía, no, bueno, Tarkus y Pax, ya es otra cosa, ¿no? Pero, no encuentro esa relación, de repente, pues no por ahí. pregunto, ¿en qué situación, digamos, se considera exactamente al polen como una banda de rock? Porque entiendo el tema de la comunidad, de la filosofía hippie, que de hecho, hasta el día de hoy la mantiene, y eso obviamente es lo que, al menos, por lo que veo, digamos, define ello, ¿no? Pero, de repente, cuéntanos tú, ¿no? Un poco... Es un... El sonido del polen es un... No es rock precisamente, pero es un folk ácido. Yo lo veo así. Por la letra, por las... Si tú analizas cuando escuchas los violines, no es un... Es un formato que escapa ya al folklor. Se hace universal y genera una cuestión que a mí me... Los... Estos de los violines me provocan como un guitarrero así, un feeling así, guitarrero, así me provoca la música del polen. No... Y no siendo destrondosa ni siendo este... Que se puede decir eléctrica, ¿no? A mí se me genera esos sonidos y ese sonido folk me gusta. Me parece que es un folk ácido. No... Ajá. No tiene que ser estruendoso para ser rock, ¿no? Ajá. Ajá. Ok. Las letras, las letras, las portadas, la portada del disco y toda la onda que genera sobre todo la... La fusión de los ritmos andinos es... Genera otra perspectiva, ¿no? Que la hace... Da un paso más allá a cualquier banda de rock en su momento. Ok. Es un folk ácido. Yo no veo desde ese punto de vista, ¿no? No, nos están viendo... Nos están viendo... Nos están viendo los amigos de los Belkins. Ah, Willy, ¿no? Buen saludo para Willy. Entiendo que, claro, yo entiendo que la cuenta que administra Belkin Laws es el señor Willy Sandoval, ¿no? Salud para él. Igual un saludo para don Willy y esperemos que esté bien en este caso y hablando, digamos, ¿no? De ello, el caso justamente de los Belkins, ¿no? Que justamente también hablábamos que eran adolescentes, ¿no? Estábamos hablando sobre obviamente cómo se formó esta banda, ¿no? Y de hecho... Lo que es importante en ese momento, quizás Willy lo puede reafirmar en un texto seguro de más adelante, lo que es importante eran las clases de música en las antiguas grandes unidades escolares, ¿no? Lo que es importante es la materia musical en ese momento, ¿no? Porque ahí se conoce creo con Raúl y empieza a generar toda esta cuestión de la banda de los Belkins. Y las melodías de los Belkins son únicas, pues, se escucha... Claro. Solamente el fraseo, la onda digital de Raúl y Willy, es un único sonido indescriptible. Es el sello, creo, de la guitarra surf peruana de los años 60, ¿no? Y la guitarra sin mayor... una guitarra limpia, sin mayor este... ¿qué te puedo decir? Este... efecto, ¿no? Una guitarra limpia como era en ese momento, ¿no? Y ya, bueno, la tecnología posteriormente ya le ponen una onda particular al sonido de los Belkins, ¿no? Genuino me parece los Belkins, ¿no? Vámonos un poco, ya creo que, si no me equivoco, este disco se editó en los 70, ya al final de los Belkins, porque de hecho hicieron un long play que se llamó Ayer y Hoy, ¿no? Ayer y Hoy, claro. en donde la voz era... ¿Gerardo Manuel? Nada más y nada menos que Gerardo Manuel, así que, de hecho, no hablar... hablar de Ropperuano y no citar a Gerardo Manuel, obviamente, pues no, también es un pecado, pero... en este caso, de repente, ¿tú tienes algunos datos sobre... sobre ese... ese long play, ese álbum donde Gerardo Manuel participó? Mira, más que datos, lo que se conoce, ¿no? O sea, ese disco, creo que es uno de los discos más... No, todos los discos de los Belkins son buenos, muy buenos. Ese disco, lo que pasa es que marca el final de la música de los Belkins, ¿no? Ahí, en silencio, hasta los años 80, reactivan otra vez a la banda, ¿no? Me parece también algo, porque, bueno, Gerardo era muy amigo también de... Gerardo es muy amigo de Willy, ¿no? Pero sí, o sea, como te digo, la música de Belkins trasciende y... y por eso me... lo recalco, si tú me dices, si algo quieres mostrar, algo afuera peruano, afuera, a un americano, le digo, un disco del pole y un disco de los Belkins, o sea, algo que no lo vas a encontrar en Argentina, no vas a encontrar en Uruguay, afuera, ¿no? Es auténticamente nacional, ¿no? Eso es lo que yo siento como música del pole y música de los Belkins, ¿no? Claro. Porque, si tú escuchas Traffic Sound, que es una excelente banda que también me gusta, es una banda buena, pero tiene sus cánones americanos, ingleses, una postura más de vanguardia de esos años, ¿no? pero un gringo te va a decir, no, me suena mucho a una banda americana, te puedes decir miles de bandas, ¿no? Claro. En este caso, Belkins y Follin suena únicos, ¿no? Bueno, a mí sí me pasó eso en la vida real, de hecho, bueno, no en Europa ni tampoco en Estados Unidos, pero... Claro, ese... tenía los rockeros acá, ¿no? Y tú haciendo rock en inglés, o sea, podías competir con una banda americana o europea o inglesa en general, ¿no? Y no hay la diferencia, ¿no? O sea, no hay algo que te pueda, que a otros oídos captar esa cuestión, ¿no? Es sonido, ¿no? Hace la diferencia, ¿no? Hace la diferencia, a eso voy, ¿no? Yo recuerdo que llevaba mi disco de Traffic Sound el... 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 el mundo, en realidad, porque el primero, digamos, ¿no? Es un disco que... que es el... A Bailar Gogó. No, ese es... Claro. Ese es el último. Ese es el último, Claro, no, en realidad, claro, 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 es el disco el último, pero... es el que reúne todos los 45 de pronto. claro, A Bailar Gogó, claro, claro. Por eso decía que como que es el primero porque salió en los 45. Claro. Pero bueno, el punto es que yo llevaba... lo que pasa es que el señor Guerrero hace esa compilación cuando los traffic sound se van a... a la otra disquera, ¿no? Se van de Mac. Sí, y bueno, ojalá en algún momento pueda entrevistar a cualquiera de los integrantes para resolver ese tema de la imagen que ponen de portada, ¿no? que es justamente... La portada me dicen que es lo que hemos conversado a veces que es lo que es este Carlos Guerrero, el hijo de... el señor Guerrero, Carlos Guerrero, además, cuando eran chibolos, creo, ¿no? Eran niños, ¿no? Una imagen ahí referencial, imagen de la... Y otra de las cosas es el tema también de la etiqueta, ¿no? Nueva Ola. No es Nueva Ola. Es que todo es Nueva Ola. A eso iba con lo que te estaba mencionando hace... A mí, esos que te dicen Nueva Ola, a mí, por lo tanto, no me gusta y me parece que no... No va con la realidad, ¿no? No, no... Como que ya deja de... Quizás se puede entender al comienzo, ¿no? del movimiento, pero ya hablar de Nueva Ola en el año 70 ya es... Ya es este... Anacrónico, ¿no? Y sigue repitiendo ese concepto a través de los años y es... Por demás, este... No se ajusta en la realidad, ¿no? Sí, pero en mi caso, como les decía, ¿no? Yo llevaba este disco a Chile, a... Bueno, acá a Argentina, lo hacía escuchar. De hecho, obviamente, pues no, sí, también la misma reacción es peruano, o sea, ¿no? Peor ya después, digamos, pues, ¿no? Con el tema de los psychos también, pues, ¿no? De hecho, sobre todo en el extranjero, porque ya prácticamente con la psychomanía, digamos que todos... Empezaron, digamos, pues, ¿no? A tomar un poco de ojos en el garaje peruano y ahí obviamente se empieza a escarbar, ¿no? Un montón de material, ¿no? De hecho, y cualquier cantidad, obviamente, que como decíamos en el caso de Marco Caballero, que es el que se ha encargado prácticamente de rebuscar todo eso, pues, ¿no? Otro de los casos también es de la cantante Monique, hablando ya de las mujeres en el papel del rock peruano. De hecho... Era hermana, pues, era hermana de Carlos Guerrero. Podríamos decir que una de las pioneras, obviamente, de las primeras, mujeres, que ponen, digamos, la piel en este tema de las mujeres justamente... De las cantantes de las chicas, claro. Pero antes, en los sesentas, hubo una chica que se llama las Damis, 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 que incluso hicieron las... hicieron las poses en coros para unos temas de los belgues, que era una chica del Callao, era, las Damis, Damis, que es una primera vestigio de chicas que cantan, ¿no? Eso, el rock peruano. Después, otra chica que se llama Vita Díaz, que en los setentas, después, no recuerdo, hay otra chica también, en los setentas también, que es el disco que lo puedes escuchar en concierto en rock, sabe los Rangers, sabe los Belkins, se laiu, y lo produce en el disco Gerra Manuel, ¿no? Concierto en rock, se llama, ahí hay otra chica, no me recuerdo el nombre, Vita Díaz y otra flaca, no me recuerdo el nombre. Es muy buen tipo, así que me gustó. ¿Cómo me arrepiento de no haber chapado ese disco alguna vez? Porque me lo ofrecieron en realidad, y yo, digamos, no lo compré, no lo compré porque ya había comprado un disco que me costó un montón, y dije, digamos, después lo voy a comprar, no creo que se lo lleven, ¿no? yo dije, la semana que viene vengo, voy el día lunes porque me animé, no, me animé antes, dije, no, mejor me lo llevo, y voy el día lunes, ponte ahí un viernes, voy el día lunes, y ya no estaba el disco. No sabes cómo, me arrepiento de no haber chapado ese disco, ¿no? Como otro de los discos también, otro de los discos es que jamás lo volví a ver después, es el de Jean Paul, el troloíte, el vudú. Solamente lo vi una vez, una vez, y olvídate, nunca lo he autorado, ahora de hecho obviamente ya están las revisiones, ¿no? Pero en el original obviamente, en la cacería, difícil obviamente encontrar, digamos, ese disco original. Otra de las mujeres de repente ya viendo más adelante, ¿qué recuerdes? Danai en los 80 me parece la más... Claro, podríamos ir de frente ya a los 80, ¿no? Danai, 80. Pero en el 70 tenías a Briz con Roxana... Sí, en Valdivieso, en Valdivieso, pero sí, bueno, Briz como que no me... Personalmente bacán, pero no me generó mayor este... mayor onda, ¿no? Briz, ¿no? Después estas chicas, bueno, la que me gustaba, o sea, siendo ese tema pop, ya quizás nueva ola, eso sí, que la Gaze cantaba muy bien para mí. que la Gaze que sí cantaba y que tuvo un éxito famoso, pues no, este... Nectar Reverano, ¿no? Que era un tema de... Y hay un disco obviamente de que la... Y hay un disco que obviamente es de que la Gaze... Y que los con los Belkis creaba, los Belkis. Los Belkis, obviamente, pues todo. Claro, sí, 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 con su estilo. ahí pasamos, digamos, pues no, a Danai, eh... Hasta si investigas un poco, estamos un poco atrás, esta cantante Perona Roberta, también. Hay un temita de Roberta que envió pop también, que suena muy bien también, que era la hija de fetiche, una cantante criolla radicada en Argentina. Roberta. Está muy bien también. Roberta, sí, sí. Ajá, y me imagino que 45, estamos hablando. Sí, 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 ajá. Hay un especial que yo hice en la tropa psicótica sobre chicas y todo el rock eran chicas. Hay un set list así de puras flacas así cantando peruanas, cantando rock. Ah, sí. Sí, sí, sí. Y ahí está ese temita que te digo de Roberta que me gusta bastante, ¿no? Hay que buscar igual ahí para todos, ¿no? De hecho, obviamente, ahí para todos para que lo puedan obviamente buscar, de hecho, hoy en día que tenemos toda la información básicamente pues no hay en internet, en la casa podemos empezar a descubrir todo eso, pues, ¿no? Y justamente hablando de ese tema, ¿no? Entrando un poco a los medios y de la falta de la revalorización o de la valorización que se le debió dar en el momento en su contexto, ¿no? Y eso es una interrogante que a veces también surge, ¿no? ¿Por qué no hay registros audiovisuales de la época como obviamente pues, ¿no? En los 60, de los 70, en donde muchos grupos y mucha juventud obviamente también tenía participación en los programas, ¿no? Digamos, programas como no sé, el espacio que tenían los psychos, después aparecieron de pronto pues, ¿no? Digamos, pues, no las, lo que se le votó, las incodélicas, después no sé qué otras cosas más que recuerdo. Hay unos registros de los chains que están en YouTube y que se han sido rescatados. Uno, yo dos también, con el término de un amigo que tenía acceso a, por ahí, recatamos algo de los Jaguars y los Juniors que está también circulando por ahí. Sí. Después, otras cosas que no, cosas de las incodélicas se han rescatado, cosas de, de, la película La Venus Maldita también se ha rescatado y lamentablemente como siempre no hay, no tenemos el peruano entonces no preservar nuestra cultura, nuestra cultura, este, de, cinematográfica, en este caso musical, ¿no? No tenemos esa cultura y por eso que no, no, no se ha, no se ha protegido, o sea, guardado todo ese archivo, ¿no? O sea, ha perdido un tiempo. Probablemente también no hay un interés de repente de querer rebotar Sí, tampoco hay interés, sí, sí, quizás había desconocimiento y no había interés, o sea, desconocimiento y interés van de la mano, ¿no? Si no se conoce cómo se puede valorizar, o sea, van de la mano todo eso, ¿no? Claro, de hecho, por ejemplo, otra de las películas es El Embajador y Yo, ¿no? Ajá, claro. que obviamente también, digamos, pues, ¿no? Aparecen, sobre todo, en mi caso, a mí lo que me cautiva muchísimo son las escenas, de pronto, de la Lima, de la Lima de antes, ¿no? Claro. de pronto, pues, no aparece, digamos, pues, no por ahí el edificio donde antes era el Ministerio de Educación, creo, en Avenida Bancay, hay muchas escenas muy simpáticas, obviamente, pues, no es ese contexto que ya quedan retratadas en las películas que básicamente no se conocen, ¿no? Las generaciones de hoy no conocen. Y muchas de esas producciones eran peruano-mexicanas, pues, no se meten a la peruana, eran peruano-mexicanas. Exacto, ¿no? Peruano-mexicanas como también el caso de las psicodélicas, pues, ¿no? Sí, sí, claro, peruano-mexicanas, ¿no? Y, o sea, en los chains. Por ejemplo, tuvelo en los años 70, se llama Iti Ucupacha. Unos amigos me decían que había... Bueno, ahí creo que otra vez Arturo se ha congelado, vamos a esperar a que entre, pero sí, efectivamente, como estaba mencionando, ¿no? Muchas de estas películas que de pronto digamos, pues, ¿no? Al día de hoy no se conocen, ¿no? O al menos de pronto, pues, no hay un interés justamente por investigarlas, ¿no? Sí, exactamente como menciona ahí Sebastián Benarres había el Sky Room del Hotel Crión, ¿no? Por ejemplo, en escenas de películas, de hecho, edificios que todavía del centro de Lima que obviamente se mantienen, y tengo entendido obviamente, pues, ¿no? Que en aquella época exactamente, de pronto, justamente, pues, todo esto que es la avenida Tacna, ¿no? Y parte de repente, pues, ¿no? De Wilson era como considerado probablemente la avenida del arco de la época, ¿no? No sé, obviamente, de repente acá, de hecho, varios, varias de las personas que han vivido probablemente la época de los que nos están escuchando, de repente, pues, no nos puedan dar un alcance sobre eso, pero definitivamente, ¿cómo es que justamente, digamos, pues, ¿no? este lugar que era netamente exclusivo, que dio vitrina justamente, o sirvió de escenario exactamente, de pronto para películas, por ejemplo, ¿no? Hoy en día, digamos, pues, ¿no? En arquitectura esté inclusive abandonada, desvalorizada, y de hecho, para prueba de ello podemos ver justamente, pues, ¿no? Estos incendios que acabaron con parte de pronto, pues, ¿no? De estas edificaciones de antaño, ¿no? En el caso, digamos, de la Plaza 2 de Mayo, y en el caso, digamos, pues, ¿no? Hace poco en la Plaza San Martín, ¿no? Hablamos también de un teatro Colón abandonado, hablamos de un lugar en donde obviamente sirvió de vitrina justamente para muchísimos grupos, ¿no? En el caso del cine Tauro. Tauro, claro. Que definitivamente también, digamos, pues, no fue un escenario. Entonces, te pregunto, Arturo, en esta parte, ¿tú crees que de repente, ¿no? Por ahí alguien se le prenda el foco, diga, bueno, vamos a revalorizar justamente estos escenarios, los consideren, digamos, ¿no? Como íconos, de pronto, pues, no culturales, tal vez, en algún momento. Te pregunto esto porque, de hecho, no, 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 no solamente, inclusive, dicho sea de paso, ya muchos han sido demolidos, o muchos son, digamos, y, Y, más. Y, más. Y, Gracias. Se fue, ¿no? Bueno, seguimos aquí con para revitalizando todo lo que es el rock nacional Vamos a hablar con Miguel en estos momentos Vamos a esperar un ratito Así es, pues Vamos A ver qué se puede hacer con Ya está, ya estamos tranquilo, otra tormenta aquí en Argentina bueno, lo que te estaba preguntando Arturo justamente eso para poner en escenario justamente donde estoy también tienes el Luna Park que prácticamente ha sido vitrina de grandes artistas el caso peruano no solamente hablamos de los cines sino también hablamos de repente de la Mauta que marcó una generación total en los 80 la Plaza de H aunque te parezca mentira también en los 60 también fue escenario de algunos eventos de concursos en esa época le decía Go en los 60 también conciertos de iracundos recuerdo otras bandas otros baladistas que vinieron en ese momento en los 80 creo en la Mauta se llevan todas porque fueron bueno vino Indochina vino Sudestéreo se hacían las más más te acuerdas de Panamericana eventos así grandes frágiles en la Mauta sí los 80 aparte te acuerdas del volei también del volei los campeonatos de volei claro yendo 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 al lado de la música como te mencionaba o sea tú crees que de repente en algún momento estos lugares que por lo menos por ejemplo como el Cine Tauro existen y fue escenario obviamente pues no de cosas culturales como en este caso la música las matinales se pueda tomar como un referente ¿no? cultural de pronto que alguien lo pueda revalorizar sí en ese sentido pero cuando tengamos un verdadero y eficiente misterio de cultura ¿no? tengamos gente claro gente involucrada con el tema cultural ¿no? no con este gente que no debe estar ahí ¿no? simplemente ¿no? gente sin mucho swing sí ¿no? esa es la cuestión ¿no? y con más rock and roll ¿no? con menos swing pero con más rock and roll con menos swing y con más rock and roll esa es la frase esa es la frase tal cual ¿no? pero sí de hecho ponle la ponle la etiqueta de Arturo y con menos swing y más rock and roll tal cual ¿no? pero a lo que a lo que vamos con eso ¿no? es que justamente de hecho volver a entender esto ¿no? que obviamente el rock de pronto pues no es también parte de generar economía mira yo tengo una cosa importante me parece que el campo de Marte era otro ejemplo exacto era el el lugar me parece no sé por qué está abandonado está clausurado no entiendo ya años que no veo que no hacen eventos no sé la verdad por qué qué problema habrá en la municipalidad permiso no sé yo he ido a varios conciertos subtes he ido en la época a los 80 o esos 90 he ido al campo de Marte muchas veces he ido al campo de Marte no sé por qué no sé por qué ya no no está abierto a las a distintas actividades culturales ¿no? musicales claro claro el campo de Marte me parece lo más que se podría pero no sé porque está cerrado bueno bueno ahí Roger Chapa Romero nos menciona el Chacal Allison dijo que hicieron otro cameo en una película peruana con Joey Danova que nunca que nunca la vio no sabemos aquí le conozco esa película ajá Luis Jiménez nos dice hay una escena bonita en la de un convertible que pasa por Javier Prado paseando por el edificio de Enrique Seovane donde estaba la policía de Coca-Cola él se refiere a la escena de si no me equivoco de las psicodélicas ¿no? donde Rogelio Guerra en su convertible pasa obviamente por por esa por esa parte ¿no? Rogelio Guerra también ¿no? Ancón la bajada de sol la costa verde de Ancón de hecho obviamente también Ancón era otra vitrina ¿no? ¿de Ancón? ¿sabes quién sale de Ancón? este Pablo Luna ajá Pablo Luna él vivía en Ancón ¿no? ajá y él se iba a trabajar al al centro luego estaba ahí trabajaba ¿no? y ahí lo captan este para poder este hacer los York ¿no? porque ya lo había visto en una actuación con él con su entero grupo ¿no? que eran los presos claro y de ahí lo captó ¿no? pero él Pablo vivía en Compo ¿no? en Compo en allá en el bandiario ¿no? claro sí exactamente bueno ahí aprovechando y ya casi estamos terminando esta transmisión sí sí ya han sido tres horas tres horas imagínate qué locura ¿no? y todavía falta como que para hablar más ¿no? claro por ahí que de repente hacemos una segunda parte ¿no? ¿no Arturo? ya claro no de hecho de hecho no hay problema puede ser también para coordinamos para entretener también digamos pues ¿no? que estos días sirvan justamente de conocimiento que estos días sirvan obviamente pues ¿no? de un poco de lo que estábamos acostumbrados ¿no? al tráfico a la pelea a la bulla constante al caos obviamente que siempre digamos pues ¿no? hemos tenido en Lima ¿no? entonces yo creo que de alguna manera de repente esta cuarentena pues ha servido un poco también para eso ¿no? antes no quiero terminar sin lanzarte el interrogante que no sé si Sebastián Velarde ¿no? y esta es la segunda que nos ha hecho reiterando ¿no? porque no le habíamos contestado aprovechando que comentan sobre los 80 ¿qué bandas de New Wave post-punk podrían recomendar? bueno obviamente me refiero ya a la época de de los 90 por ahí casi 80 en realidad pues ¿no? Salón de Adá Col Corazón Feudales ¿no? las bandas principales que me gustan esas bandas ¿no? Feudales Salón de Adá y Col Corazón eso es lo más importante con todo su escenario de la New Helden y todo eso ah claro claro ¿alguna vez fuiste a la New Helden? obvio que fui yo fui ya a finales 80 ya cuando había otra administración y estaba en Wilson estaba la la New Helden ahí sí conciertos metaleros punks hasta el año 93 estuve yendo a New Helden siempre caíamos a New Helden con las manchitas que íbamos a tomar los tragos por ahí hasta el año 90 entonces estuvo en actividad después cerró y nunca más volvió a abrirse ahí se abrió creo la una computron y no sé qué qué academia qué academia de informática ¿no? claro y ese es otro capítulo también y la verdad es que las noches ahí eran y las noches de los años 90 eran bien policiacas eran bien bien represivas y había cada cada barullo que también se armaba en los años 80 ahí ajá o sea que sí pues porque prácticamente como decíamos ¿no? o sea de hecho todas las décadas han tenido obviamente sus historias ¿no? hemos recorrido un poco los 60 los 70 ¿no? hemos hablado de los 80 parte del 90 ¿no? y bueno obviamente pues ¿no? en realidad este tema es para largo nada para más entonces nada agradecerles obviamente a las personas a toda la gente que estaba ahí ¿no? sobre todo ahí también a los músicos que han ingresado a Pico el señor Willy Sandoval ha entrado también ahí Román el señor Román Palacios ¿no? agradecerles obviamente ahí de hecho esperamos ¿no? de por ahí si obviamente podemos hacer de repente con ellos también un como este ¿no? bienvenido sea así que pueden escribir obviamente a Arturo o me pueden escribir a Vinyl Sound Perú en la página donde estamos transmitiendo y estamos coordinando obviamente pues ¿no? para lanzar otro otro conversatorio así de otro conversatorio bien listo hasta aquí hemos llegado entonces saludos Arturo desde aquí desde de Argentina del parte del norte de Argentina a Lima que de hecho ojalá pueda pueda visitar pronto ¿no? gracias Miguel gracias cuidarse mucho y no gracias a ti por toda esa experiencia que tienes y obviamente sigamos ¿no? sigamos difundiendo justamente esto de manera incansable que nos gusta la música nos apasiona la historia de la música de Gerón nos gusta nos apasiona no nos pagan por esto que nos paguen y tampoco buscamos que nos paguen por esto es simplemente pasión así que obviamente pues ¿no? sobre todo para a veces pues no tú sabes que existen a veces criticones que eso es lo que más abunda a veces sucede este tipo de cosas pero bueno en realidad esto es con mucho cariño con mucho amor y sobre todo digamos siempre revalorizando esta pasión que tenemos por el tema de la música un abrazo para todos nos vemos Arturo aquí pongo el fin entonces y estamos hablando listo maestro un abrazo 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 un abrazo